hola soy ricardo moya y esto es el sentido de la birra aunque me imagino que eso ya lo sabes y te vengo aquí a explicar un poco cómo puedes apoyarnos a que sigamos existiendo a que este podcast no termine jamás y es suscribiéndote a podimo a través del enlace que te vamos a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo o aquí arriba en una tarjetita con el cual vas a poder probar 30 días gratis esta plataforma podimo que es para mí es es el netflix de los podcast tienes una programación de la hostia de todo tipo de podcast de ciencia crímenes reales historia esto que vas a ver a conversaciones no con otra gente y tal aparte tienes una selección de audiolibros que no te la acabas y con títulos muy muy guapos y puedes escuchar todos los programas que publiquemos una semana antes de que se publiquen en youtube y sin ningún tipo de anuncios no hay compromiso puedes probarlo y si no te mola pues no lo uses más pero yo te recomendaría que le des aquí a los links que lo pruebes que nos ayudes y que disfrutes de la entrevista hasta luego ready i am pues bienvenida de bach el sentido de la vida muchísimas gracias bien hallado nos ha costado nos ha costado ya hemos estado ahí intentándolo durante un año un año sí por lo menos más o menos pero bueno ha llegado el momento muy contento de que estés aquí cómo estás tú en qué momento estás tú de tu ser estoy muy tranquila muy escéptica vale y no sé creo que creo que cuando empezó la pandemia bajé tanto las expectativas que de pronto me he dado cuenta de que es una sensación que en la que me gusta estar cuál es es el avión pues que la incertidumbre me me agrada dejos de inquietarme pero esta incertidumbre yo creo que cuando se te trabajas si has trabajado en el mundo artístico y de una forma independiente durante mucho tiempo es algo que te acompaña siempre no la incertidumbre de cómo va a acabar este mes qué curro me va a salir qué curro no sí de hecho cuando empezó la crisis de 2008 que todo el mundo se vino muy abajo porque faltaba la seguridad y faltaba la certeza y yo pensaba bueno no sé mi profesión convive con esto con muchísima naturalidad con más o menos nervios yo en mi caso que soy bastante tranquila pues no no veo no veo sufrimiento tengo sufrimiento ajeno por cómo irán las cosas del mundo y porque la gente esté bien en general que es muy complicado pero pero no por mí estoy bien tú crees que eres una persona resolutiva que vas encontrando cómo cómo tirar para adelante sea cual sea la circunstancia sí eso te ha ayudado bastante esto no sí porque además tampoco yo no soy nada buena haciendo planes a largo plazo entonces todo lo que me ha ido sucediendo lo he ido lo he ido admitiendo o lo he ido rechazando según si si me gusta o no de una forma muy natural y un poco como yendo reto a reto no así partido a partido y esta predisposición para claro eso es una forma de manejar el futuro incierto no es una relación con el futuro pero cómo es con el pasado cuando estas incertezas se convierten en algo ya tangible que puedes ir mirando hacia atrás bueno el pasado el pasado está es pasado está bien está bien ahí como fondo de armario no yo tengo la suerte de que profesionalmente bueno y personalmente también nunca he hecho algo que no quisiera hacer entonces tengo poco lugar al arrepentimiento dentro de mí pero el pasado me resulta gustoso me estoy contenta no es una persona que cae en la nostalgia de forma frecuente no igual que tampoco me expando hacia el futuro de una manera cuento de la lechera tampoco tampoco la nostalgia me me atrapa demasiado bueno yo quiero tirar un poquito para atrás porque estamos hablando antes y alguna cosa más o menos has visto de de lo que hacemos aquí y parte de ello es pues irnos lo antes posible y a mí yo siempre noto buscar un recuerdo como concreto del pasado que sea el primero de algo y en tu caso te quería preguntar cuál es la primera vez que tú te diste cuenta que eras graciosa para otra gente pues bien tarde porque nunca he sido la graciosa de la clase ni de hecho yo de pequeña era bastante distante 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 pero con la gente con la familia observadora muy cauta civilina no tampoco porque no tenía deseos de no era no era intrigante sabes o sea no es que quisiera me voy a esperar yo a ver qué pasa no sino que como no era ni líder ni ni estaba muy abajo en la escala social del colegio he pasado yo creo que pasaba bastante desapercibida bajo perfil sí un perfil relajadito pero no no era graciosa quiero decir no 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 era algo que persiguiera y sí me gustaba hacer reír porque mi padre es un gran contador de chistes entonces en las reuniones sociales muy fácilmente acababa contando chistes y todo el mundo escuchándolo y riendo y y sí que lo veía como algo muy chulo ¿no? hacer reír me parecía algo interesante muy generoso y entonces como como se te acerca el humor y como te como te seduce algunas veces contaba chistes con él cuando ya era un poco más grande pero realmente yo empecé a hacer teatro de una forma aficionada en el instituto y y es verdad que me sorprendieron mucho las risas a mí misma o sea después de haber estado ensayando hacíamos una obra de teatro de Fernando Arrabal se llama Picnic que por cierto cuando la entrevisté en Noche H me dijo bueno pero eso lo escribí cuando era muy joven y yo le dije bueno yo también era muy joven cuando lo interpreté no te preocupes estábamos ahí no hay nada de lo que arrepentirse ni nada de lo que pasar vergüenza y eso fue muy y y la sorpresa fue cuando salí a escena y me di cuenta de que desencadenaba unas carcajadas brutales y es muy enganchante esa sensación claro muy muy enganchante porque pensé ostras igual tengo un don pero claro además pero luego no quise sabes luego no pensé claramente ah pues me voy a dedicar a esto yo quería ser actriz dramática que es lo que se valora pero habiendo tenido ese primer impulso luego has perdido como las ganas de hacer algo más dramático no 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 yo nunca he perdido esa esperanza los directores y directoras de este país no lo ven tan claro como yo pero yo yo creo que sí espero ser una María Galeana del futuro sabes que me descubran cuando esté ya prejubilada o algo así y y tener mucho éxito como actriz pero de momento no solamente lo veo yo no pero esto pasa con muchos actores y actrices que tienen como dos carreras una que suele ser la de galán de la tele de no sé qué luego desaparecen y luego vuelven como otra cosa se suelen reinventar y llegar a con actrices también pasa bastante que tenías yo que sé de la época de los 50 a los 60 había muchas mujeres que las usaban de mujer florero película venga venga claro luego dejaban de hacer y por lo que fuera llegaban años más tarde como con personajes muy duros muy potentes y tal quizás también vas por aquí a lo mejor va a suceder o a lo mejor no a lo mejor pongo una tienda de ultramarinos también puede pasar supongo que también me sale feliz hay muchas cosas no sé si fue esta primera vez que hiciste la de picnic antes o después de todo por la talanga 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 todo por la talanga la talanga son los talegos no es una expresión que utilizo un amigo de de Moratalaz que es un barrio de aquí de Madrid bastante castizo y y este hablaba muy cheli ¿no? y entonces dijo la talanga la segunda vez dijo vamos al cajero por talanga y a mi amiga y a mí que estábamos haciendo un espectáculo de cabaret nos pareció una palabra chula sonora y decidimos titular el espectáculo todo por la talanga que nos dio de comer durante pues igual un año y medio así ¿y en qué consistía? pues era una macarrada básicamente vale era muy macarra era muy macarra era un espectáculo de cabaret que hacíamos en cualquier garito donde nos contrataran y consistía en realidad había surgido porque yo quería seguir siendo actriz que no o sea ya había pasado por una compañía de teatro en la que había trabajado profesionalmente me mudé a Madrid definitivamente y aquí pues no 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 salía nada yo iba a los castings y dejaba allí que entonces se llevaba todo en papel claro la fotocopia láser de tu book entonces llegas ahí el currículum la fotocopia láser primer plano un cuerpo y te decían déjalo ahí y lo dejas así en una montaña te decías se va a limpiar el culo con esto no va a ser posible y entonces con esta amiga decidimos hacer un espectáculo juntas ella quería ella es más cantante que actriz y entonces queríamos hacer pues canciones y hablábamos bueno habíamos inventado una historia un completante surrealista sobre dos amigas nos dirigió la primera parte fue muy gracioso porque claro íbamos tirando como de colegas Julio Fraga que es un director de teatro muy conocido en Sevilla que estaba aquí ensayando una cosa seria profesional entonces le agarramos para que nos nos dirigiera entonces él ya se tuvo que marchar entonces nos dirigió la primera parte del espectáculo y la segunda nos la dirigió José Luis García Pérez que como estaba también por ahí por el medio pues dijo venga pues pero vamos escribimos todo elegimos unas cuantas canciones hablaba todo sobre el dinero sobre unas mujeres patéticas que se encontraban un trillón o sea era todo así de absurdo y hacíamos canciones durante el espectáculo y íbamos hablando también un poco de bueno un poco no íbamos hablando de la actualidad de entonces de la política de cosas que pasaban que loco no que sea esto de las primeras cosas que haces porque en el club de la comedia no sé si es el primer monólogo que haces va sobre el dinero o uno de los primeros ¿no? sí el primero que grabé para Paramount Comedy que fue donde empecé con los monólogos que era el dinero y el primer extracto de los greatest hits que hicimos para el club de la comedia que eran mucho más cortos o sea tenía que había que hacer un material como de 10 minutos 12 entonces claro dije bueno pues yo agarro todo lo mejor que tengo y lo coloco aquí también entonces lo se lo revendí al club de la comedia bien hecho además bien hecho hay que aprovechar ahí los talentos y los talentos y sí es que pensé cuando yo empecé a escribir el primer monólogo que fue después del cabaret porque pensé bueno pues si hemos escrito esto a medias pues me voy a poner a escribir yo también por como trabajo alimenticio yo jamás pensé que ser monologuista me fuera a dar tanto trabajo en el futuro entonces además es que en ese momento todo era campo todo era campo a nivel monólogos todo era campo todo era campo claro sí 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 es que no había claro pero lo que sí había era bueno pues las referencias que teníamos de sobre todo de Estados Unidos o del humor anglosajón y y a la hora de empezar a escribir el ese primer texto yo sí pensé a ver tengo que buscar un tema que sea interesante en general que a mí pensé hostia pues el dinero es algo que con lo que convivimos todos los días ¿no? tal cual y ahí fui sí yo te voy a hacer una frase que sé que jode muchísimo lo siento mucho ¿por qué? por esto porque es yo de pequeño veía tus monólogos pero eso no es no es feo bueno no porque creo que te voy a decir quizás en el no sé si era en el faro que es esto ¿no? que hablas con alguien y te dicen y parece que estás o yo qué sé o has conocido a un tío o estás hablando con alguien que estás y al decirte eso te pone en un lugar de que eres más mayor bueno claro a ver o sea sí sí yo recuerdo la primera vez que me pasó eso que tomé conciencia porque yo tengo un concepto de mí misma de ser una chavala ¿sabes? o sea es muy sorprendente porque tengo 50 años pero aún así es como no sé yo hablo con mis padres y me vuelvo niña claro pero yo creo que eso nos pasa un poco a todos supongo que sí a ti te pasará más porque estás más cerca pero sí es cierto la primera vez que me resultó como chocante ¿no? en plan hostia hostia es verdad podría ser su madre de pronto me descubro casi como un poco vieja pero no o sea pasado el primer susto es muy agradable que alguien te diga has estado toda mi vida en mi televisión ¿no? o algo así claro yo es que tengo muy presente desde siempre el que hablabas del trabajo el trabajo significa este de Paramount Comedy y siempre lo tengo muy presente por una tontería que es lo de la señal que pone a Coruña y cuando va a Madrid cuando estás yendo a Coruña va a Coruña entonces siempre que he visto esto me acuerdo de ese monólogo a Coruña entonces lo has dejado ahí está grabado en mi memoria que bonito que bonito porque eso es como cuando yo pienso en martes y trece claro pero es que es esto además no sé si llegas a ese nivel de consciencia de que eres parte del pozo de humor sobre el que otros humoristas y otras humoristas han ido construyendo también sí, sí es flipante ¿qué piensas de eso? pues que eso como no tengo conciencia de mi edad pues entonces me parece muy impresionante pero muy bien también porque de pronto digo hombre pues es que soy la reina de la comedia durante una época tuve un reinado bastante bueno si estás por todos lados claro pero bueno que no decaiga de hecho trabajaba demasiado a pesar de mi teoría de que lo que dignifica es el dinero y no el trabajo me empeñé en ver si lo otro funcionaba pero es que es un punto esto que la parte de entretenimiento cuando se ve desde fuera solamente se ven resultados exitosos ni siquiera las cosas que fallan pero el estar ahí y el que poder mantenerte durante un tiempo es una cantidad de trabajo increíble y la autoexplotación está a la orden del día claro la cosa es que yo tuve una época digamos que cuando empecé a triunfar como siempre he sido te decía que era un poco el momento actual pero como siempre he sido un poco escéptica tengo una amiga que dice que soy descreída o sea que no me valoro porque creo que todo lo que yo hago es como bueno a mí me sale natural no es tan no es tan un esfuerzo no me cuesta tanto coño pues no es verdad y ella tiene razón claro que cuesta un esfuerzo pero cuando empecé a trabajar y empezaron a llamarme de llamarme mucho trabajo hubo una época en que trabajaba todos los días trabajaba en el club de la comedia como invitada trabajaba en la noche con fuentes haciendo plató y también haciendo reportajes estaba en 5mujeres.com en el teatro Splunge que era este show de programa de sketches hablaremos un rato de eso porque y entonces cuando la gente me preguntaba ¿qué tal? yo decía estoy muy cansada estaba estrozada tío o sea trabajaba de lunes a domingo meses y meses y además iba a pilates los viernes también no sé por qué y resulta que cuando la gente me decía cuando yo les decía estoy muy cansada me decían bueno hay que aprovechar y yo ya me estaba empezando a enfadar tío porque era como no no hay que aprovechar tanto o sea realmente yo me estoy quemando va a llegar un momento en que no en que igual me da un ictus ¿sabes? o me va a dar un jamacuco en algún momento porque sí que bien es tener trabajo ¿no? y que bien que te llamen de todas partes pero ahí fue donde aprendí a decir que no y ahora digo que no súper bien ahora te sale como nítida la N la O muy bien no gracias rechazo muchas cosas claro pero es que es importante porque cuando tú eres tu propia empresa de alguna forma ¿no? como y todo lo que beneficia lo que haces repercute directamente sobre ti es muy difícil parar la inercia y a veces hay muchos miedos de y si paro ahora la rueda y luego me cuesta volver a hacer que gire ¿qué pasa? no sé si llegaste a estar en ese punto alguna vez pues mira no pero sí que me ha pasado no entonces ni cuando ni cuando he parado pero sí antes de la pandemia de hecho la pandemia para mí también fue relajante porque pensé ah mira ya está todo el mundo parado no solo yo porque ahí sí que estaba sí que me estaba preocupando sí que me estaba preocupando tuve un problema de salud me operaron después me rompí una rodilla tuve que parar lo que estaba haciendo que era la paisana y entonces de pronto dije ostras se ha acabado la magia ¿sabes? ahora ya ya está ¿sabes? se acabó se acabó mi tiempo claro y cuando nos confinaron ahora todos dije ah qué bien porque así así no soy yo sola estamos todos parados estamos todos parados es que eso es importante mira hay un libro de Chuck Palahniuk que es el autor del Club de la Lucha hay un libro que se llama Planeta Tempú me parece bueno y el tío tiene una reflexión en la que dice que él estaría totalmente dispuesto a que volvamos a las cavernas en plan de a que pare este ritmo frenético a que no haya esas exigencias de cada uno no haya electricidad no haya nada dice yo estaría dispuesto ahora bien si estando ahí miro al cielo y veo un puto avión me vuelvo loco claro si no somos todos me vuelvo loco claro claro o sea ni para mí ni para nadie claro que no si volvemos todos volvemos todos volvemos todos y es verdad que a veces yo también tengo esa sensación de pero paremos esta locura ¿no? o sea porque estamos de hecho la pandemia fue un poco ¿sabes? eso de aquí saldremos mejores todo va a cambiar es una patata cósmica pero sí que hubo un momento en que pensé ostras a lo mejor este capitalismo salvaje de pronto para un poco ¿no? y nos damos cuenta de que hay que valorar las cosas pues que no valen dinero o esa ansia de posesión esa ansia de poder a lo mejor se nos pasa a todos ¿no? pero en el momento que abrieron las tiendas otra vez todo el mundo fue como lo loco y volviéndose otra vez más jadita por comprar y por salir y por consumir y por todo si fue un paréntesis con todas las de la ley la frase luego continúa o sea fue un paréntesis breve y seguimos seguimos antes de entrar además a hierro en la parte profesional quiero oírme que tú estudiaste filología inglesa ¿y por qué esta decisión? ¿qué te lleva a hacer filología inglesa? pues porque no me dejaron estudiar arte dramático para mis padres que son los dos educadores y han tenido siempre muy buena vida y hemos tenido muy buena vida porque las personas con un sentido pues de inteligencia de generosidad unas personas intelectuales con unas buenas vacaciones de verano veían que lo de hacer arte dramático era una una flipada y entonces es que no estaba ni siquiera homologado ¿sabes? no era ni siquiera una licenciatura sí que había escuelas ya de arte dramático estatales pero a ellos les parecía eso les parecía un churro entonces me dijeron mira mejor estudia algo que sea un poco más ortodoxo y luego pues ya verás lo que haces y eso y eso hice hice filología porque me gustaba mucho y me sigue gustando mucho la lengua y la literatura y el inglés me gustaba mucho me gustan mucho las lenguas yo cuando me dicen ¿qué superpoder te gustaría tener? pues a mí me gustaría tener el conocimiento de todas las lenguas coincido a mí me pasa exactamente sí a mí me encantaría lo tenía en algún perfil incluso de eso que te ponen ¿qué superpoder? y lo tengo puesto eso sí ser políglota naturalmente de todas las lenguas el don de lenguas sí habidas y existentes y por haber también y te las sabes tú ya ¿no? a mí me encantaría o sea igual que cuando igual viene a hablar en inglés ¿sabes? abro antena y me entero de lo que dicen o sea me encantaría me encantaría entender todas y poder hablar y cuando saquen el chip que te permite hacer eso ¿te lo pones o no? yo sí en plan zasca y tú y me hablas y yo ya lo pillo directamente en un idioma que comprendo pero eso no es como lo del planeta champú yo no quiero que lo tenga todo el mundo vale solamente que porque si no bueno pero si todo el mundo puedo hablar con todo el mundo pero ya no es un superpoder ya es como pero entonces ya eso es como un poco babel hace falta claro claro que haya un poquito que tengas que hacer como en plan o sea tú puedes tenerlo pero tienes que hacer unas pruebas como duras de idiomas y tal para demostrar que lo mereces y que realmente quieres poder saber todos los idiomas o sea que es algo sí que pruebas no sé como que que tengas que hacer algo rollo con halladores americanos pero a nivel lingüístico a nivel lingüístico a nivel comprensión ¿no? yo aquí me quiero comunicar con todo el mundo fíjate que no es tanto para comunicarme con todo el mundo sino para bichear lo que dice la gente es una cuestión yo soy muy visillo debes de escuchar las conversaciones en los bares sí de no atender a la conversación que estás teniendo para escuchar la conversación tengo un poco de capacidad bipolar para desdoblarme sí como camaleón de orejas sí vale hostias entonces estamos hablando aquí y hay alguien por ahí y tú estás de hecho van pasadas unas señoras hablando por la calle y yo estaba en ello y has sacado de ahí ideas alguna vez o cosas de todo esto sí de este murmullo constante de todo alrededor ¿va siempre con la libretita apuntando cosas? no, no voy con la libreta casi nunca o sea me gusta mucho escribir diario no diario pero bueno tampoco escribo todos los días pero pero sí me gusta mucho recoger y si algo se queda sí que sí que lo uso sí que lo uso y cuando escribo para algún medio o cuando me piden algún escrito o cuando tengo que hacer un texto para alguna actuación o algo así sí que sí tiro de de cosas que se me han quedado ahí en en el recogido y lo que decías de la lectura porque por filología en filología obviamente tienes que leer un huevo la carrera te lo pide pero si te mola pues ya lo llevas más fácil sí pero es algo es un hábito que permanece en tu día a día sí 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 leo mucho sobre todo en verano no sé por qué porque estoy más ociosa me cuesta este invierno es curioso porque estoy leyendo bastante pero normalmente leo leo más mucho más en verano mucho más que es más novela más ensayo que me gusta mucho leer ficción cosas que me quiten de mi vida y ponerte a escribir ficción novelada no te da por ahí me gustaría muchísimo pero soy muy perezosa sí es que no tengo nada de disciplina pero nunca has empezado como siete libros que no has terminado nunca y nada no has hecho el primer era una mañana jamás ¿sabes? es eso de rompo la hoja no así no que antiguo el rompo la hoja que ahora sería pero estás escribiendo y rompes una hoja para tirarla una papelera llena sí muy años 60 no he empezado porque es que no soy capaz ni siquiera de engañarme a mí misma hubo un año que me fui a vivir a un pueblo de la playa todo el año un pueblo donde no hay absolutamente nada en invierno y pensé ahora es cuando voy a escribir yo este libro que además ya sé cuál va a ser o sea fíjate que fuerte porque es que yo sé cuál la idea está ahí no escribí ni una línea pero ibas abriendo el ordenador y diciendo bueno me hago tal y luego lo escribo o directamente abandonaste la idea día dos no 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 o sea nunca en ningún momento me puse ni nada o sea no el pensamiento era de camino al lugar llegaste y dijiste pues no se va a escribir nada no sí o sea que lo que pasa que era como de bueno ya mañana o bueno ya ha pasado o igual la semana que viene o pero no llegó en ese momento no llegó no fructífico en ningún momento y cuando tengo que escribir algo para para algo por ejemplo estuve escribiendo para El País para la revista Ese Moda durante casi dos años y era un artículo al mes y lo pasaba fatal fatal pero fatal porque porque me cuesta mucho ponerme porque no soy capaz de decir pues venga esta hora ya tenía que esperar ya casi hasta que se me pasara el plazo en mi cabeza sí voy haciéndome tejemanejes y voy así pues voy a hablar de esto tal no sé qué pero ponerme ponerme físicamente me cuesta horrores y luego es absurdo porque cuando me pongo a hacerlo disfruto muchísimo pero muchísimo o sea hasta me da pena que ah pues ya está acabado que rabia porque ahora podría estar pero no esa inercia esa carrerilla la podría utilizar para decir bueno pues pues ahora la novela pues nada no 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 hay manera total te entiendo tanto tía y lo odio tanto que me pase es horrible es una situación horrible luego ya es gente que no puede parar de escribir todo el rato y dices pero qué envidia otro superpoder que molaría tener sí no pues fíjate yo ese no ni siquiera lo he hecho de menos no es que soy así que le voy a hacer ¿no? soy así la fia pero molaría imagínate si no crees que sería más fácil si también el chip este tú ya puedes escribir solo con pensar las cosas ya van quedando ahí como una historia tú solo tienes que pensar bueno pues yo vuelvo a lo mismo una mañana lluviosa y tú ya terminas y eso ha quedado ahí y al día siguiente dices oye ¿por dónde me he quedado? porque tal y cual ah vale bueno pues este va por aquí habla con el otro y te va escribiendo así tampoco lo harías si no fuera así si fuera si tu propia mente se fuera ya ahí a la pantalla del ordenador solo a lo mejor ni siquiera el ordenador sino que tú lo vas escribiendo se va guardando y cuando tú le quieres saberlo lo tienes ahí dices ah mira esto esto cambiamos tal va seguimos es aquí venga te pones ahí un rato te vas a duchar o sea a lo mejor esa sería nuestra solución ¿no? yo lo he pensado en plan que ese disco duro fuera un disco duro que puedes consultar claro y que te acuerdes de todo en realidad yo escribo un poco así o sea cuando tengo que escribir algo voy pensando y luego me gusta mucho lapicerillo ni siquiera boli ¿con lápiz? sí ¿por qué lápiz y no boli? no tengo ni idea el sonido es muy chulo el sonido del grafito en el papel un ASMR también ¿no? es muy guay eso es muy guay y me gusta borrar con goma es como volver a la cosa escolar me gusta mucho escribir a mano y siempre escribo si no tengo que entregarlo a alguien siempre lo escribo en un cuadernillo si tengo que hacer un monólogo para algún curro para alguna presentación de algo lo que sea lo hago y voy haciendo así como grupitos luego hago una flecha ¿sabes? me gusta eso un poco entre dibujo y dibujo con letras ¿tienes caligrafía rubio? o si no lo lees tú no se entiende tengo una muy buena caligrafía y además borro cuando no escribo bien vale o sea me encanta escribir muy bien vale esto lo tomas con las curvaturas bien todo así ¿no te pasaría como a Rajoy que no entiende su propia letra no en algo que ha escrito? creo que no me pasaría como a Rajoy en casi nada de mi vida creo ¿eh? eso es algo bueno igual a lo mejor nos conocemos y tenemos un montón de cosas en común pero así a priori ¿te imaginas? no me lo imagino que se dejo a Rajoy y te dice llevo años queriendo escribir una novela almas gemelas Mariano no no me lo imagino la verdad pero luego te describe y te dice a ver pero algo teníamos que tener diferente diferente sí yo tengo muy buena letra claro que bueno también por lo que tengo entendido has vivido en tu infancia en diferentes lugares ¿no? como has tenido un bastante movimiento bueno como tres sitios ¿no? sí y como niña ¿te acuerdas de esto? de experimentar el tener que cambiar de lugar de amigos de todo sí y por un lado yo creo que he sufrido durante ya cuando en la edad adulta casi adulta o sea cuando ya me vine a vivir a Madrid que es donde decidí que yo quería vivir nos quedamos yo me quedo aquí pero fue porque ya me vine yo sola sí que notaba que tengo cierto desapego o sea como de no pertenencia a ningún sitio y durante mi adolescencia por ejemplo durante mi infancia no me importaba o sea no veía los cambios como algo traumático para nada pero pero durante la adolescencia sí porque vivía entre un pueblo de Segovia y Segovia toda mi familia de mi madre y de mi padre son de Segovia y entonces íbamos todos los fines de semana es que en el pueblo este había mucha jarana y entonces mis padres vieron que yo era muy de enjaranarme y entonces los fines de semana nos íbamos a Segovia que era todo como más fino ¿no? vale mucha jarana que es perdóname pues que había mucho peligro de drogas y de salir por la noche y de escarceos sexuales tempranos y entonces ellos tenían mucho miedo porque yo soy su hija mayor y entonces los fines de semana nos íbamos a Segovia y lo que me pasaba era que tenía mi pandilla de Segovia y mi pandilla de Cuellar que es un pueblo donde viví desde los 8 a los 18 años y entonces claro no terminaba de estar claro nunca estaba del todo en ninguno de los dos lados ¿no? mis compañeros del instituto y compañeras del instituto estaban como recelosos porque los fines de semana no estaba y los otros como no estaba tampoco entre semana pues claro también era como era como siempre como que si fuera siempre la de fuera ¿no? claro esa que no perteneces en todo el grupo sino que estabas de visita todo el rato y ahí sí que me me causó un poco de agobio porque era como eso como la falta de pertenencia ¿no? a algo así que bueno te da cierta libertad pero te quita también un poco de de ese pozo ese pues lo que tú has dicho es pertenecer o sentirte parte de algo claro porque además durante la adolescencia yo creo que es cuando decidimos o nos creemos que tenemos que decidir a qué pertenecemos y qué de qué qué vamos ¿no? y con quién vamos y intentas o por lo menos en mi caso intentar hacer una por primera vez en tu vida una burbuja fuera de la familia que sea estable ¿no? y donde te sientas reconocido y amado y entonces claro era un poco era un poco fastidiado porque estaba ahí como un poco entre dos aguas claro desde luego además luego hay una cosa no sé si relacionarla a esto ¿no? pero puede tener algo que es que cuando terminas la carrera te pillas un año sabático y te vas a a viajar por ahí también ¿no? bueno es una cosa que pone en wikipedia que tampoco no sé de dónde la ha sacado ¿eh? vale no porque no estuve ningún año sabática en mente ¿por qué lo pone ahí? pues es que no lo sé no lo sé ya bueno bueno cada uno es lo suyo cada uno se informa donde le da la gana pero no yo durante claro como estudiaba filología inglesa lo que hacía es que en los veranos es que mi etapa universitaria fue un poco extraña porque yo llegué a la universidad con muchísimas ganas de ser universitaria y me parecía que yo era ya la polla con cebollas ¿sabes? soy universitaria ahora el acceso a la cultura de verdad y llegué y teníamos los profesores espantosos entonces me daba tanto coraje que pues que no iba a clase porque me daba mucha rabia iba solamente a las clases de los profesores que me gustaban pero como quería aprender inglés bien y tengo una tía que vive en Londres pues entonces me iba de vez en cuando me iba allí y allí pues trabajaba en lo que fuera y al mismo tiempo entré a trabajar en una compañía de teatro entonces era un poco todo jaleo claro esto si que te escuché cuando estuviste en el faro que la primera compañía de teatro en la que estabas te tocaba al final barrer el escenario limpiarlo y que no estabas muy contenta porque te tocaban estos te voy a pedir una pirita más Adri si puedes porfa y yo te acerco un poquito más el micro porque ah vale ya está pues claro porque como era la única mona la última mona de la banasta vale pues entonces claro a mí fíjate yo entré en la compañía de teatro porque en el aula de teatro de la universidad de Valladolid que era una especie de extraescolar gratuita de la universidad habíamos hecho unas lecturas dramatizadas yo lo había hecho súper bien era un personaje súper potente y entonces el director de la compañía de teatro que era el mismo que el de la universidad me dio otra me contrató para la compañía pero en lugar de hacer ese personaje que era de una señora mayor pues contrató a una actriz que era una señora mayor y a mí de regalo pues me dio un personaje mudo vale era muy lucido pero que no decía ánimo vale y claro como era la que menos trabajo tenía dentro de la y la que menos se tenía que concentrar pues entonces a mí me tocaba limpiar el suelo que era un suelo de escenografía un decorado que era muy difícil limpiar ¿por qué? ¿qué querías decir? pues era un material que se podía fastidiar mucho y entonces era como de no, no que no lo limpien los tramoyistas de los teatros porque lo pueden estropear ¿no? y entonces claro tenía que ir yo ahí a pasar la fregona que me parecía fatal porque yo me consideraba muy actriz yo me consideraba una actrizón y entonces ya era como de no, ya está todo Eva y lo hacía pues con muchas ganas me imagino claro no hay como algo así cuando alguien se empieza a dedicar a la actuación que los primeros años y yo lo he visto en varios colegas los primeros años cuando no tienes mucha formación no conoces mucho no sabes nada te crees que eres la hostia y conforme más vas ganando curro vas ganando tablas más inseguridades aparecen claro a no ser que seas algunas figuras que nunca bajan de creerse que son la hostia a no ser que seas que seas un un meningítico porque yo creo que no hay cosa peor en el mundo que pensar que lo sabes todo claro pero bueno eso yo creo que va se va compensando con el nivel de inteligencia de cada uno o sea cuando te das cuenta de que tienes muchísimas más ganas por aprender que por enseñar pues vives además sí más inseguro pero también más contento yo creo desde luego por lo menos no te das un pisto salvaje para claro claro pero quizás ese es un mecanismo de defensa a eso al hecho de decir bueno quizás me comía un par de hostias porque me pensaba que sabía demasiado igual vamos a ir bajando un poco el nivel de lo que me pienso que me creo y la hostia puede ser más suave si llega claro pero ahí está también por ejemplo el componente de la fama la gente que es famosa muy tempranamente y con muy tempranamente no me refiero solo a edad sino a que sea un golpe no de suerte de talento de repente sí que no hay una progresión ostras la fama es muy peligrosa porque sí todo el mundo quiere ser famoso a lo mejor no todo el mundo pero todo el mundo quiere ser admirado todo el mundo quiere que su trabajo se reconozca todo el mundo quiere que le feliciten aunque no sea un trabajo artístico o sea un tío que hace bien el pan pues le gusta que sus clientes le digan tío tu pan es fabuloso entonces claro la fama es algo muy dentro de esta profesión la fama es algo terrorífico porque porque es que de pronto te crees que eres alguien venido del más allá a iluminar y es muy fastidiado hay gente que se vuelve muy loca ¿tú has tenido que recalcular en algún momento de ti hacia ti de decir a ver ¿ha habido alguna vez que sí a lo mejor que he tenido un comportamiento un poco estúpido de pensar no sabes con quién estás hablando no no eso no jamás lo he pensado es horroroso eso tú no sabes con quién estás hablando pero sí a lo mejor esperar que una persona reaccione porque yo soy Eva H y como ya todo el mundo reacciona con esa cierta admiración y que de pronto alguien no no acuse eso y decir alguna vez sí hay una cosa por ejemplo hay una cosa que dijo una vez Concha Velasco en una en una no sé en un magazine de tarde yo me acuerdo de esto también de pequeño y dije bueno que es que tienen que llegar a una obra de teatro que creo que actuaba ella y estaba como había un atasco increíble entonces la hija dijo vámonos al metro vamos a llegar antes en el metro que son cinco paradas que con el coche y ahora le dijo no pero en el metro ahora me meto yo y va a ser una locura porque claro dice que entraron al metro y estaban ahí y nadie les hacía el puto caso y dice y entonces en ese momento tú pensando no quiero que pase esto en absoluto que ella empezó en plan de bueno pues a ver si llegamos al teatro a tiempo no puedo soportar que nadie me reconozca que nadie no me reconozca cojones ni todo ni nada exacto claro pero es que ese punto por eso es que ser famoso es muy estúpido porque de pronto te acostumbras a eso yo por ejemplo cuando he tenido o sea cuando en el momento en el que más admiración he sentido por la calle era cuando cuando presentaba Noche H y también con el Club de la Comedia y de pronto sí había veces que que por ejemplo pues los viernes o los sábados por la noche evitaba mucho ir a sitios donde hubiera mucha gente me había vuelto un poquito paranoica con con ay es que me dan mucho la tabarra bueno pero es que cuando esto en el fondo pues sí me daban la tabarra pero bueno pues pero hubo un momento que sí yo pensé oye ¿por qué tengo que dejar de hacer cosas que me apetecen simplemente por eso ¿sabes? o sea no qué le vamos a hacer bueno y aún suerte que en aquel momento el tema de fotos selfies y tal no era tan 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 abusivo no 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 todavía la gente no llevaba no no teníamos teléfonos con cámara de hecho había gente que llevaba cámaras claro digitales pero no pero no pero eran muy pocos eran muy poca gente pero eran autógrafos y tal te han pedido sí 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 yo creo que es que la selfie ha sustituido al autógrafo totalmente totalmente a mí me enternece cuando todavía llega alguien y me firma un autógrafo y es como de ¡oh! me siento como una sí me siento como una actriz de Hollywood ¿sabes? de los años de dorado o sea es de sí una foto autografiada pero la verdad que lo de los teléfonos es un tostón la verdad que pero vamos que a mí que no es que me parezca a mí un tostón porque yo sea famosa o porque la gente me pida fotos que me parecen una sobrana estupidez pero bueno que yo que sé que también entiendo que quieran tener un recuerdo y enseñárselo a sus colegas ¿sabes? mira a mí no sé con quién me he encontrado claro mira qué mérito tengo de haber coincidido espacio temporalmente con esta persona me refiero a que es un tostón o sea a mí me da un poco la risa ya ¿sabes? hay una cuenta en Instagram que me gusta mucho porque se llama Influencers in the Wild buenísima que es buenísima es como el ridículo que hace la peña haciéndose fotos en cualquier situación o sea ¿tú te acuerdas cuando nos daba vergüenza posar las fotos? y yo ahora o sea vas por la calle en cualquier momento y ves gente te digo pero qué vergüenza tío a mí me da mucha vergüenza mucha vergüenza total sí sí además la otra parte yo creo que si eres una figura pública y un rastro visible es que de repente no sé no te puedes sacar un moco tan tranquilamente en un en el coche o no sé cualquier cosa que estés haciendo en un espacio público que no sea estar normal si alguien le da por sacar una foto de eso y ponerlo en internet pues te pueden hacer dos memes te pueden hacer como que estás en una exposición de paparazzi todo el mundo es un potencial paparazzi eso es todo el mundo es un potencial paparazzi pero es que eso es fantástico o sea quiero decir cómo se ha dado la vuelta a todo ¿no? no, no pero de una forma loquísima pero y además en muy pocos años o igual que la sensación de de la intimidad de una llamada telefónica ¿no? o sea a mí todo eso me hace sentir muy mayor ¿ves? por ejemplo cuando teníamos teléfonos fijos en casa con cable si tú querías hablar tranquilamente con alguien te llevabas el teléfono tensabas el cable ahí lo pasabas por debajo de la puerta de la cocina no sé qué te tirabas para que nadie te escuchara la conversación y ahora no solo o sea ya el ir hablando por teléfono yo cuando empezó a haber teléfonos móviles un poco generalmente me causaba mucho pudor ver a la gente hablando así como estamos hablando tú y yo por teléfono porque decía hostia oye todo pero es que ahora con hermanos libres los cometostadas los llamamos nosotros en casa los cometostadas y que vas escuchando las dos voces sabes que digo pero vamos a ver que nos estamos entrando todos sabes o sea eso me me causa no sé una vergüenza ajena no lo comprendo tal cual o sea no lo comprendo ya la intimidad se perdió incluso ya si es que a ti te da igual por lo menos por la otra persona que no sabes si le importa o no que estén escuchando lo que hablan igual a ti te da igual y vas hablando a gritos pero coño quitarle manos libres a otra persona que igual no quiere que los demás sepamos que tiene morroides me parece formidable formidable o ya o la videollamada o la videollamada claro que ya el ir por la calle eso que digo pero eso para tu nivel de boyer claro pero para tu nivel de boyerismo es la hostia es como tienes ahí un material hay mucho material hay mucho material ahí vamos a los monólogos vamos como vamos terminas este show de cabaret y te empiezas a escribir ¿qué tomas como guía para escribir tu primer ¿cuánto escribes de educación la primera vez? ¿una hora? ¿te centras en hacer esto? ¿en escribirte una hora o qué haces? no mira yo fui a Paramount Comedy porque me dijeron ahí están pagando por por hacer monólogos claro que en la época sonaría rarísimo claro están haciendo monólogos ya bueno voy a ir ahí venga y entonces me encuentro con Antonio Trashorras eh que es un guionista ahora trabaja como productor ejecutivo en HBO y y él está allí y me intenta me dice bueno a ver ¿qué hacemos? y digo hombre no yo entiendo el concepto monólogo lo comprendo no porque no son chistes no son sketches digo no no yo no sé pues yo creo que habría visto alguno de de Will Smith o algo así pues Rubianes y todo esto no habías sí 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 me sonaba o sea y luego Gila yo comprendía que era un poco ese sin el sin la herramienta del teléfono o sea sin la excusa pero comprendía lo que era el concepto de o sea lo que es el registro lo comprendía que él me lo celebró mucho dijo ah que bien porque es que tengo que explicarlo mucho que bien que haya alguien que lo entiende de nuevo algo y dije yo pues que bien venga pues para adelante entonces que hay que hacer y me dijo mira tú escribe aproximadamente pues como para media hora y y cuando tengas escrito pues vienes y lo miramos y y entonces pues me puse tú 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 qué historia quiero contar no sé y entonces se lo llevé y el cabrón me dijo lo primero que me dijo fue porque yo llegué y me dice ah vale gracias digo no hombre gracias no léetelo me dice ah pero ahora digo pero o sea yo estaba o sea yo necesitaba curro sabes como afuera y le dije pero pero léetelo léetelo ya y me dice ya pues me da un poco de pudor leérmelo aquí delante de ti y digo bueno pues yo sí que me dió la vuelta y tú te lo lees y vale y entonces se lo leyó y cuando y cuando ya volví me dice bueno a ver eh aquí todos estos chistes aquí de sábado fiesta que me me acuerdo que le digo ostras que es un brillante ¿no? de que hay un montón de chistes aquí como de noche de fiesta ¿sabes? que eran los programas estos de Flores Moreno del sábado por la noche dice todo esto no vale para nada pero esto de por aquí tal cual y entonces pues ahí ya lo que hacía muy bien para Moon Comedy era que nos ponía a entrenar en un garito con público y nos grababa en un plano fijo entonces luego ya tenías un coordinador de guión con el que al día siguiente o a los días de haber hecho la actuación ibas y revisabas lo que había funcionado lo que no iba funcionando y te ayudaban un poco a pues como a maquetarlo te ayudaban en definitiva a ordenar bien el material y a que funcionara y cuando ya eso funcionaba y todo el mundo se reía más o menos en los mismos sitios pues entonces ya pasabas a hacer la grabación para para el canal de televisión porque no teníais open mics en ese momento como para ir a probar no tenía que la propia cadena open mics no se sabían ni lo que era eso claro no 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 de hecho esto era una especie de open mic porque lo que hacíamos o sea ellos tenían un sitio un garito donde se con un escenario pequeño donde la gente sabía que había monologuistas que iban a probar cosas y y lo que hacíamos pues era eso ir a probar y y ahí hasta que ellos dieran el ok de que les pareciera pues un buen material para grabarlo ¿y tú no das algún cambio desde que grabaste el primero? porque para Moncomit tampoco era una plataforma que debía ir a mucha gente en ese momento no tenía era que tenías el canal satélite digital ¿no? que se llamaba así en aquel entonces me imagino había gente que tenía había una plataforma de o sea iba esos canales iban adscritos a una telefonía a ONU a ONU pero que solo había en algunas provincias de España por ejemplo en Gijón éramos súper famosos porque en Asturias había entonces recuerdo que íbamos a hacer actuaciones allí y era y éramos como Michael Jackson sí llegaba en serio vamos a un comedy pero luego íbamos a otros sitios donde no nos conocía nadie o sea la mayoría de los sitios donde íbamos no nos conocía nadie y además tampoco estaban acostumbrados a ir a ver monólogos de hecho a la gente le molestaba porque quitaban la música de ayudar y había que mantener el silencio y la gente no lo valoraba decía eso lo hace mi primo mi primo el mecánico que te cuenta cualquier cosa es muchísimo más gracioso que tú pues seguramente pues claro igual sí hostias y en esto cuando grabas el primero no notaste tampoco mucho el cambio pero te servía por lo menos para tener algo que mostrar sí y sobre todo para poder girar con ello porque lo que sí había era un montón de locales donde se hacían monólogos porque el auge de los monólogos en España coincidió con los problemas de insonorización de los locales de conciertos esto es un momento histórico esto yo creo que subió como la espuma precisamente por eso en España empezó a haber un problema muy grande de insonorización o sea de la falta de insonorización de los galitos donde había conciertos entonces claro los dueños de locales donde había shows en directo o tenían que insonorizar el local que costaba mucho dinero o podían seguir manteniendo el público de directos con monologuistas que ahí no había que insonorizar nada ni nada claro porque además nosotros no llevábamos ni una música ni íbamos ahí con la misma ropa hola qué tal buenas noches entonces no y yo creo que por eso también se se extendió aquello como la peste claro porque ahí recorriste bastante de España ¿no? o todo ¿cuánto tiempo estuviste dando vueltas haciendo stand-up de carretera? pues mucho tiempo mucho tiempo porque mira yo grabé el primer monólogo en Paramount en 2001 y hasta que fui al Club de la Comedia fue en 2003 o sea que sí dos años dos años que estábamos prácticamente todos los fines de semana o sea jueves, viernes, sábado y algún domingo haciendo espectáculos por ahí ¿y era generalmente eran todo tíos y tú? ¿tenías más cómicas que iban contigo? había más cómicas lo que pasa que casi siempre viajábamos solos porque claro eran al final hacíamos una hora de show que te pedían que acordaran por la mitad para hacer un descanso para vender copas que era como o sea si ya te costaba atrapar al público ahora levantas otra vez era como de venga y ahora paramos para que este hombre venda alcohol y ahora otra vez con la gente más borracha con la gente un poco más borracha que igual bien pero igual no o sea me acuerdo en un galito de Elche que en el descanso pusieron un musicón y aparecieron unas brasileñas que se subieron encima de la barra a bailar prácticamente desnudas y yo pensaba joder tío como voy a o sea que voy a hacer ahora o sea como remonto tío como remonto que mierda una cervecita diciendo madre mía unas tías despampanantes y yo madre de dios ahora otra vez con los chistecitos mucho drama mucho drama y viajaba mucho sola mucho mucho sola de ir conduciendo tú no no porque yo no conducía entonces bueno ahora tampoco pero ahora tampoco conduco por pereza pero pero no o sea nos pagaban los viajes y pero eso llegábamos a una estación y estaba un señor esperándote que se suponía que era el dueño del bar pero a lo mejor podía haber sido un tratante ganado o un tráficante de personas también entonces me monté en muchos coches con desconocidos entonces sí venga sí soy yo sube y era venga y has tenido conversaciones incómodas en esos viajes no 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 ostras yo es que creo que he sido durante toda mi vida yo creo que he sido muy tajante ¿no? o sea que no he dado lugar al flirteo yo si no he querido pero luego por ejemplo sí que tengo otras cómicas que han venido y que nos han dado y colegas incluso que les han dicho varias veces la frase de pero tú eres graciosa ya de uy es que humor de tías aquí no sé humor de tías sabes como si fuera humor de focas ¿no? o humor de carpinteros o sea los chistes de carpinteros no nos gustan ah vale pues entonces nada me voy a mi serrería no es que humor de tías como si las tías fuéramos yo que sé pues eso lapiceros o sea es muy raro pero bueno hay que comprender que pues que todos hemos crecido en un mundo patriarcal y machista y que todavía sigue siendo así entonces hay que ir ahí escarbando o sea son 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 expresiones que te pueden molestar o que puedes comprender que puedes cambiar con tu actitud o que puedes o sea que puedes cambiar desde el enfado y que puedes cambiar desde la conversación totalmente está de tranquilo porque tú tú piensas que hay más cómicas ahora mismo que cuando tú empezaste muchas más ¿por qué crees que pasa esto? pues por naturalidad igual que hay más directoras generales en las empresas o sea yo creo que es una evolución yo creo que es una evolución lógica es una evolución lógica de ver que también pues que todo el mundo puede que no es claro pero que somos capaces de hacer lo mismo que los hombres claro desde luego pero es concreto porque hay sectores en los que siempre ha habido un montón de mujeres y otros en los que no han habido tantos y en la comedia quizás yo no sé muy bien distinguir si es por no sé por lo que requería ese curro de ir de sola a muchos sitios de ponerte en este lugar de hacer estas cosas porque a la gente por lo que sea no aceptaba tanto que una mujer pudiera hacer comedia o por qué narices en ese momento ese sector en concreto tenía tan pocas mujeres yo creo que es una cuestión yo creo que es una cuestión social pero que viene de mucho más viene más desde mucho desde antes o sea yo creo que una mujer debe comportarse como una señorita el sentido del ridículo siempre ha sido mucho más lo hemos cuidado mucho más total parecer desvergonzada ser descarada siempre han sido siempre han sido cosas que a las mujeres no se nos han dejado no se nos han dejado experimentar entonces yo creo que es una cuestión histórica pero no es verdad que no hubiera humoristas mujeres o sea cuando yo era pequeña y siempre es verdad que aunque yo no he sido graciosa hasta muy tarde y hasta y no lo he pensado nunca como profesión sí que admiraba mucho a las mujeres cómicas y por ejemplo Asurtado Marisa Pera Beatriz Carvajal todas las referentas que teníamos de las actrices como Gracita Morales Lina Morgan grande Lina Morgan para mí eran eran tremendamente talentosas y me me maravillaban o sea que sí había ese referente sí que lo había es verdad que que no sé quizá quizá acompañado al comportamiento que se le supone a una mujer y también a la soledad de la cómica o sea la soledad del cómico en general es posible que hubiera más reticencia en las mujeres a la hora de dedicarse a esto pero a la vista está que la evolución dice que no y si la evolución dice que no y si la evolución dice que no quienes somos nosotros para decir nada a la evolución exacto yo nunca le digo nada de la evolución por si acaso bueno porque va a meterme de aquí en dios no pero luego se pierden en followers lo dice pues tú ya no evolucionas pues tú ya no evolucionas como cuando termina la carretera ¿qué carretera? de bolos ah la de los bolos la de los bolos pues mira cuando empiezo a presentar ¿dónde estamos? ¿de qué es esta charla? ¿eh? la carretera es que te has puesto así como sí sí parecía como algo más metafórico ¿cuándo termina la carretera? ¿cuándo termina la carretera? todavía está caliente la hogaza no sé ¿qué está preguntando? yo dejo de hacer dejo de hacer espectáculos de monólogo cuando empiezo a presentar Noche H porque como ya trabajo de lunes a jueves y me acordaba de lo que te he contado antes de que no quería trabajar todos los días de mi vida pues entonces digo mira y a mi representante le digo mira que que a lo mejor vamos a parar ya esto que ya lo he hecho mucho y y y me voy a dedicar a esto otro mientras tanto la antesala digamos de Noche H fue presentada el Club de la Comedia ¿no? imagino o donde quizás puedes mostrar No, no, no Noche H va antes del Club de la Comedia hostia yo pensaba que era al revés que va yo hice el Club de la Comedia como invitada sí con con lo hice en la temporada que presentó Wyoming y Emilio Aragón y después hice Noche H y después de dejar Noche H tuve un hijo y luego ya empecé a a presentar el Club de la Comedia claro pero entonces quizás lo que igual planteándolo erróneamente y haciendo como que yo quería decir esto en realidad a ver las directivas de programas y tal y ver que hostia pues mira esta tía que resolutiva cuando viene aquí de actual y que graciosa que es y que tal ¿crees que eso te puede ayudar? te puede haber ayudado para que te dieran Noche H o fue una propuesta tuya hacer Noche H o cómo nació? no, no, no que va yo no quería hacer Noche H ¿tú no querías? no, 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 no no, porque como yo ya decía a mí me quedó ya tan claro que yo tenía que decir que no a las cosas porque si no lo decía yo no ahí podía estar trabajando toda la vida en explotación máxima yo casi decía que no a todo a priori preventivamente preventivo un no preventivo pero claro el hecho de haber estado en el Club de la Comedia como invitada en La Noche Confuera o sea claro ya Globo Media me fue dando trabajo en todos sus programas y cuando cuatro surgió cuatro cuando se inventó cuatro dijeron que necesitaban un late night y en Globo Media dijeron ah vale pues nosotros proponemos a Eva para que lo presente y ellos dijeron no, no, no una mujer no porque claro late night mujer no es no sé si había en España antes de no, no, no bueno había habido el precedente de Cristina Tárrega con este programa de madrugada que la gente llamaba bueno ya pero late night era por la noche era por la noche tarde era un very late night pero no era late o sea no era no era el mismo un after hours un poco más after hours pero pero no había habido el una presentadora de de este tipo de espacios nunca antes entonces ellos se empeñaron pero aún así me hicieron una prueba o sea hicieron pruebas a varios a mí como mujer y a varios hombres y al final sí al final pero vamos yo cuando me lo propusieron me dijeron oye mira vamos a hacer una prueba para esto yo dije nada esto es mucho jaleo y yo no no soy periodista ni hay que hacer una entrevista como mucho jaleo no no me veo y de hecho hice la prueba así como como muy macarramente porque pensé no es lo que no es para lo que yo estoy pero luego sí sí y de hecho me encantó o sea me lo disfruté mucho notas que que cambió cosas en ti hacer dedicarte a eso o sea de entrada yo te digo de caras para afuera a nivel estético cambió bastante ¿no? de la EVH de Paramount que ibas con las camisetas esas tirantes ¿no? así y tal y a tener un aspecto como más pues eso todo más arreglado la americana está brillante el traje el tal y cual esto no sé si te acompañó tanto como en un momento también en el que tú estabas en un o fuiste ibas cambiando de estética de ti ¿te venía bien ese cambio? o si fue una no cambiamos bastante fuerte no fue una fue una o sea eso fue todo el equipo o sea decidieron pues no pues traje de chaqueta porque como eran unas noticias falsas pues entonces era como acercar toda la toda la imagen a eso a una presentadora ¿no? de informativo que yo en eso tampoco no sé a mí siempre me ha parecido bien quiero decir que en todos los en todos los programas en todos los proyectos hay departamentos que piensan que yo pienso que piensan y yo me dejo hacer dentro de lo que son mis gustos y mis opiniones me dejo hacer confío en la profesionalidad de la gente y el aspecto bueno pues bueno pues ahí está pues me parecía correcto lo que habían pensado pero sí me hizo sí me hizo cambiar muchas cosas porque no es lo mismo trabajar en garitos y trabajar puntualmente a trabajar de lunes a jueves prácticamente todas las semanas del año ¿no? tiene el mismo lugar entonces es otro es otro tipo de esfuerzo es otro tipo de es otro tipo de trabajo hacer un ensayo cada día cambiar los textos ¿sabes? tener que tener que aprender a leer el CUE que es algo que nunca había hecho por ejemplo trabajar con las noticias del día que me parecía algo súper interesante porque siempre habíamos hecho humor sobre lo que a cada uno se nos había pasado por la cabeza pero de pronto decía esto es interesante de verdad ¿sabes? en el fondo es la primera vez que estamos hablando de cosas que son de interés general de verdad ¿cómo de conectada estabas tú con la actualidad política antes de entrar en Noche H? pues en el nivel usuario a nivel usuario a nivel de enterarte lo que pasa por el mundo y ya está y a partir de ahí es como que tienes mucha consciencia de lo que está pasando en general ¿no? ¿o no? no vuelvo a tener otra vez nivel usuario incluso un poco menos pero digo en ese momento en ese momento sí en ese momento estaba enteradísima de todo claro estás con esto de Matrix aquí claro porque todos los días a ver claro yo me veía el informativo de mediodía tal me veía el periódico sí sí pero bueno también lo hacían los guionistas con lo cual aunque yo no lo hubiera querido hacer me hubiera enterado pero sí claro estábamos estaba mucho más mucho más estaba mucho más estaba mucho más informada ¿y cuando cuando cómo es cuando termina Noche H para ti? pues un descanso porque como ya te digo que a mí me gusta trabajar mucho muy poco pues entonces vi ahí pasó pasó un algo extraño y era que cuatro de pronto pretendió cambiar el horario del programa y hacerlo antes de las noticias de Gabilondo o sea trasladarlo a las ocho de la tarde y y a mí que ya llevábamos mucho tiempo haciéndolo y que las rutinas son algo que me iba a decir que me repugnan no es verdad que me repugnen pero no me sientan bien o sea para mí no hay nada peor que aburrirme o acostumbrarme a algo hacer algo porque toca ahí tengo una especie de rebeldía bastante bastante pronunciada no me importa repetir una obra de teatro todas las veces que haga falta porque en el fondo cada día es una función distinta pero hacer el mismo trabajo durante mucho tiempo me causa me causa bastante hastío entonces yo ya andaba un poco demasiado atacada por la rutina por aquel entonces y claro vi el cielo abierto cuando me dijeron que querían cambiar el programa yo dije ostras no se puede llamar ni noche H va a ser por la tarde la tarde H y yo vi que toda la libertad que teníamos de madrugada no la íbamos a tener por la tarde los temas tampoco iban a ser tan interesantes y tan chulos no veía la capacidad que íbamos a tener de reírnos de las noticias antes de que Gabilondo las dijera en serio ya no entonces no le vi no le vi ningún si no es como un spoiler claro al final yo pensaba ya habrá que hablar mucho más de corazón de noticias random sabes va a tener que ser una cosa más más de comedia ligera que va a ser un horario protegido sabes entonces dije que no y todo el mundo bueno no todo el mundo pero sé de muchas personas que dijeron que no se ha vuelto loca que se ha creído ahora claro se le ha subido la cabeza sí o sea que no se puede decir que no pero pero sí que dije sí pero tú ya habías aprendido muy bien a decir que no entonces lo tenías ahí lo tenías ahí afiladísimo se me da de miedo sí sí y también pues como llevaba tantos años seguidos trabajando tan intensamente pensé oye pues igual ahora el año sabático que no había hecho aunque pensábamos que sí igual pues ahora y entonces estuve una temporadilla no sin hacer nada pero bueno mucho más relajada me dio tiempo quedarme embarazada y todo vale un hijo y digo mira porque darte tiempo quedarte embarazada no hace falta mucho para que te quedes para justo para para quedarte no hace falta mucho bueno si tienes suerte es un rato para germinarlo ya lleva su tiempo claro exacto para llevar hasta que salga de ahí un ser humano para hornear sí pero no pero vamos que como también que también pensé ah pues mira que bien ¿sabes? porque ahora de pronto tengo un hijo y tengo la excusa de que quiero ser madre y entonces puedo seguir diciendo que no a cosas que no quiero hacer con la excusa de y de hecho hasta que mi hijo no tuvo un año no empecé a presentar el club de la comedia que fue ya otra vez la siguiente oleada de curro así seguidito ¿y eso te la propusieron? fue parte fue hubo un momento de actividad por vuestra parte de intentar meterlos ahí o simplemente te digo meterlos tú y tu equipo y quién no 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 de pronto fue Globomedia que decidió resucitar el formato que había estado durante unos años dormido y igual y contaron conmigo y yo muy encantada dos años a mí hay una cosa que me encanta que es hacer una cosa que no he hecho antes porque había hecho monólogos pero siempre había hecho monólogos con mi propio material pero hacer guiones de otros no lo había hecho nunca y de pronto era como a ver cómo es esto claro y llevar todo tu terreno para que parezca también claro lo bueno era que casi todos los casi todos los guionistas con los que trabajaban en el club de la comedia había trabajado tanto en la noche con fuentes como en noche H con algunos entonces era era una muy buena experiencia porque ellos ya sabían muy bien cómo era mi estilo y nos nos dejábamos hacer muy bien que es una cosa muy agradable porque no hay cosa más espantosa que un monólogo suene a a cosa escrita claro bueno que es que quizás es los inicios del club de la comedia cuando no habían tantos humoristas profesionales y usaban más actores que tenían que defender textos claro claro sí 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 y era un espanto de hecho en el momento que tú entraste no es cuando se empezó a retomar un poquito más toda la parte o sea como que ya entró con ese nuevo esa nueva frescura de cómicos que son cómicos profesionales pero porque ya había muchos más cómicos profesionales claro pero lo que quiero decir es que no terminó el club de la comedia donde ya había habido las últimas temporadas con más cómicos que se dedicaban a ello pero seguían habiendo actores defendiendo textos sí y en el momento que tú entraste tú ya era como muy rara vez llegaba algún actor o una actriz a defender un texto algún ¿sabes lo que pasaba también? que había en cada programa había siempre alguien famoso o sea había un celebrity o una celebrity eso es sí había pero es verdad que también eran actores o actrices que ya se habían hecho con el con el registro sí a veces no yo he visto caída sin red ya de ganas de llorar duele duele sí y más si estás tú si estás ahí tú claro es terrible es terrible es terrible porque además en el club de la comedia tampoco había mucho tiempo para ensayar y para preparar ¿sabes? de hecho yo en los ensayos siempre hacíamos un ensayo en el teatro un ensayo grabado para recursos o para lo que fuera siempre estaba pendiente del invitado o de la invitada premium para si veía que estaban muy perdidos intentar darle algunas pistas porque me producía mucho dolor ver esos flopazos que se iban a quedar grabados para siempre además es como he visto gente pasarlo muy mal claro muy mal y queda ahí sí claro y verlo desde fuera es duro pero estar ahí es horrible ¿te acuerdas de alguna de alguna cagada fuerte que hayas vivido tú en un show de decir mierda hombre mías personales un montón tuyas luego vamos a las otras pero tuyas recuerdo la sensación de coger mucho aire ¿sabes cuando vas a decir una frase larga que acaba en aplauso en cargajada y aplauso y no hay ni cargajada ni aplauso y tú te has quedado sin aire para ni siquiera poder decir una sílaba después y ahí hay un es como que se abre un boquete en el mundo es como yo yo comprendo los agujeros negros de esta manera ¿sabes? los del espacio por experiencia ¿por qué es eso? es de pronto y hay un vacío que dices tú que claro eso también es tan doloroso que cuando aprendes yo como siempre me he tomado siempre toda mucha chirigota sobre todo mi propio dolor porque creo que es una cuestión de supervivencia al mismo tiempo que estaba viendo el agujero negro a virse ya me estaba dando la risa ¿no? de oh como me la estoy comiendo que cagada esta ha sido gorda claro pero eso en un público o en un bar o en una sala tírale que te va pero cuando hay cámaras un teatro lleno tal pero bueno hay recursos para ello ¿no? está el regidor hace venga no bueno y luego está la edición también que hacen pim pam pum esto lo colocan meten aquí un poquito de aplauso la risa del chiste de antes que ha funcionado la magia de la edición la magia de la edición el peligro del directo el peligro del directo luego siempre hay como este tópico que siempre se pregunta cuando ha tenido hijos una mujer y casi nunca se lo preguntan a un tío que es en plan y ser madre te ha jodido con el tal que lo veo ridículo porque es en plan de bueno si estás realmente implicado en esa paternidad o maternidad te jode de la misma manera si pero a la gente es como que no le importa yo creo que de todas maneras también es una cosa es una cuestión de costumbrismo también de que bonito es que una mujer nos diga lo bonito que es ser madre es esta cursilería de seguro que así se emociona seguro que así se emociona y nos dice lo bonito que es el amor que ha sentido no ha sentido nunca por nadie esta cosa de le voy a preguntar esto para que me conteste esto otro que es un lugar común no que bonito bonito mis huevos esa tontería pero si es absurdo cuando a todo el mundo le cambia la vida ya seas hombre o seas mujer pues tener un hijo vamos aunque solamente sea por el tiempo que dejas de tener para ti solo está claro que te cambia pero más que lo digo si tener un perro te cambia la vida imagínate un ser humano que depende de ti que tiene opiniones en cierto momento y que tiene acciones independientes claro y que no se lo puedes dejar al vecino bueno en algunos casos se puede pero sí es ridículo pero son esas cosas las actrices de Hollywood como se cabrearon ya desde hace años con los barridos de los vestidos y las uñas y es como ya está bien ¿te ven tu hijo haciendo tu trabajo? ¿súcede? ¿le gusta? me habría dicho como si fuera prostituta como si tuviera que ocultarlo sí que me ve sí que me ve bueno ya sabes a veces los monólogos pues se hablan de temas que no se supone que son para niños etcétera yo nunca he tenido nunca he tenido demasiado pudor a la hora de tampoco he hablado de temas especialmente espinosos no no sé bueno no tengo nada que ocultar sí claro siempre lo he visto y le gusta te consta que le hace gracia y le gusta lo que lo que haces sí es que yo creo que él lo ve de una forma bastante más natural claro o sea no le da tanto tanto bombo ¿no? le parece como bueno pues ya está esta mujer con las cosas suyas pues ahí está ahí está ahí está la señora esta de los oriloquios y cuando termina cuando termina la comedia hay entre medias de hacer varios proyectos y cosas dentro de los que se está el web therapy que hiciste la versión de esta que era una versión de la serie que tú coño es que tu versión americana es Lisa Kudrow sí 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 y no sé qué te parece ese paralelismo bueno es que fue súper chulo porque cuando yo empiezo a trabajar con Freemantle resulta que tienes los derechos de web therapy y yo como siempre he querido hacer ficción pues me y estos estos productores me dicen ah pues pues vamos a hacer y digo venga qué guay entonces nos ponemos en contacto con con Lisa Kudrow y con no me acuerdo ahora cómo se llama el creador de la serie con ella y para que nos nos expliquen un poco cómo es el modelo de producción y tal porque queríamos respetar mucho su producto y nos mandaron un mensaje un video mensaje o sea yo he hablado en falso con Lisa Kudrow les pasamos el piloto cuando lo hicimos y y nos dieron nos dieron muchas felicitaciones y parabienes y fue súper bonito porque claro yo había sido una vidente de Friends a hacer rima claro y de repente es como esa señora diciendo mi nombre era como de oh mamá y te gustó la experiencia de actuar mirando una cámara fijamente porque tiene que ser un poco es todo lo que no tienes que hacer generalmente cuando actúas claro en general no tienes que mirar a la cámara pero esto era muy guay porque hacíamos realmente hacíamos que pareciera una videollamada vale o sea hacíamos como un falso Skype porque utilizábamos la técnica del QE sí que el QE lleva un cristal con un espejo donde tú puedes proyectar normalmente un texto sí y la cámara está al otro lado que te va grabando y la cámara está por detrás del cristal y entonces nos dimos cuenta que podíamos utilizar esa misma técnica para poder ver a la otra persona en lugar de poner el texto en lugar de poner el texto poníamos la señal de la otra cámara y entonces era perfecto porque dividíamos el plato en dos y realmente hacíamos como si fuera una videollamada y pero y oías a otra persona en el otro lado del plato por pinganillo para que no se mezclaran los sonidos hostias la magia del audiovisual el truco del almendruco del audiovisual es precioso todo el audiovisual es un flipe o sea la técnica es es una maravilla la cantidad de cosas que se pueden hacer es un regalo es que es brutal y cómo te cómo te sentiste con ese personaje de llegar a esta terapista 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 pues muy bien la verdad es que me gustó mucho porque además como era productora ejecutiva también y también colaboraban los guiones fue un trabajo que me gustó mucho 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 y además algo que llevaba tantísimo tiempo sin hacer que era hacer un personaje que no era yo o sea hacer un personaje de ficción y yo ahí me encuentro súper a gusto pero a lo mejor también porque como no lo he hecho tanto todavía no me ha llegado el aburrimiento rutinario de ¿sabes? claro que igual de pronto me contratan en amar en huevos revueltos o algo de esto y me tiro tres años y digo estoy frita ya hacer una señora con mollo pero de momento todavía me sigue me sigue apeteciendo mucho has hecho amar en huevos revueltos vale 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 en mi familia lo llamamos así está bien no me gusta mojar en huevos revueltos también podrías ¿no? como el pan sí sería todo qué placer claro estamos hablando antes también de que lo que se ve y por lo que se reconoce en la carrera de una persona son por los éxitos pero también está guay ver las cosas que no han funcionado del todo y tuviste ahí un par de formatos que vamos vamos quieres ir ahí no tengo ningún problema porque no hombre más que nada porque creo que de todas las cosas se aprenden y se sacan cosas ¿no? y más si eres una persona resolutiva y que tira para adelante con lo que pasa creo que de ahí también sacas algo del ver que había uno que era con con HD Eva con HD Eva con HD Eva que duró muy poquito duró tres programas creo o cuatro y luego hubo otro formato también que tuviste que era un fue una vez un día Wasabi 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 fue un fracaso absoluto pero absoluto pero además un fracaso que yo creo que es que además hasta nunca no lo he preguntado pero cuando yo vi el piloto que habíamos hecho creo que se había se había perdido una parte del material con lo cual la realización era una locura que aquello parecía como aquí hay tomate pero mal bueno fue un desastre y además por hacer ese piloto yo perdí el club de la comedia o sea ¿dejaste el club de la comedia para hacer ese piloto? no 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 yo no dejé nada me dejó a mí no no esto fue esto fue terrorífico esto fue terrorífico yo llevaba habíamos grabado la última la última temporada del club de la comedia el club de la comedia tardamos muy poco en en grabarlo porque hacíamos dos programas diarios vale o sea éramos capaces ya le habíamos cogido el tranquillo tan tal a lo bestia que grabábamos dos programas diarios entonces en un mes nos hacíamos toda la temporada que eso a mí me encantaba porque entonces yo tenía un mogollón de tiempo libre que es lo que me gusta a mí con dinero en una cuenta yo no se ha quedado no se va a quedarlo claro y entonces habíamos grabado la última temporada del club se había grabado y y y no se había emitido pero hacía a lo mejor un año y pico que se había grabado y yo como tampoco he tenido mucho prisa pues me propusieron lo otro entonces yo avisé y dije oye que voy a hacer esto con la cadena enemiga pero que es un piloto que no sé si si se va a hacer o entonces bueno yo se lo dije a una persona que se olvidó de decírselo a las grandes esferas del club se le pasó ahí se le pasó a una persona por lo que se le pasó se le fue se le pasó y entonces el club de la comedia o sea la sexta se enteró por la nota de prensa de cuatro fatal 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 y entonces me llamaron al orden y me dijeron esto que pasa y dije vamos a ver que tampoco somos novios o sea que yo llevo o sea que llevamos sin besarnos desde hace un año y pico o sea que sí no me tocas como es una relación pero que no o sea que no puedes quejar de que te haya puesto los cuernos porque no me estás a mí dando mimo ¿sabes? pero aunque eso era muy lógico dijeron bueno pues pues si te vas te vas y yo dije pues hay que ver que la gente como es pensando claro que eso por una nota de prensa así que que pensando que a lo mejor que el wasabi iba a funcionar el wasabi no funcionó o sea creo que hicimos un cinco de audiencia claro o sea fue un espanto un espanto ¿y cómo cómo sientas eso? fatal porque además claro te quedas un poco como uy que que mal que mal o sea porque he elegido tan mal es como que como que pisas y el suelo cede ¿no? tan cojones como el coyote como se acabó si haces un poquito así en el aire ¿no? pero bueno hizo y luego me agarré una rama que fue web therapy porque la misma productora de este fracaso tremendo me dijo bueno ¿qué quieres hacer? yo creo que les dio tanto apuro y dije pues una serie y me dijeron pues esta y entonces la hicimos y o sea que no hay mal que por bien no venga sabes y es que al final es todo claro pero es que es todo providencia hay tantas cosas que no dependen de uno mismo o de una misma que sucedan sino que son todo un resultado pero el sentimiento de vacío es jodido porque es verdad que cuando cuando todo ha ido más o menos bien y con una regularidad y de pronto haces algo porque además claro en este bueno menos mal que entonces todavía no había ni twitter ni nada de esto a ver si no me hubieran puesto o sea que la indignación y el trollismo no estaba todavía no estaba todavía muy extendido pero es otra cosa ahora da todavía más miedo fracasar porque es como todo el mundo está ahí lo sabía aquí has abierto un melón interesante por el cual voy a pedir otra cerveza para tú quieres no yo me estoy viendo esta se me sale caliente pero está riquísimo es que está caliente está buena fíjate pero porque mantiene muy bien la temperatura hay otro fracaso buenísimo también en mi carrera a ver vamos a secar a la que ahí sí que ahí sí que ahí sí que casi lloré mira que bonito suena ha sonado como esas lágrimas saliendo presión es que fue el emoticono de la lágrima ancha y la carretera la carretera termina la carretera la presentación de la gala del fútbol en la sexta esta no la has visto no sé nada de esto no sé nada de esto me has pillado totalmente ostras ostras pues ese sí que es un fracaso gordo ahí sí que dije yo me he convertido en calabaza entonces como no la he visto tienes que explicármelo con el mayor detalle que puedas para que sea como si yo lo hubiera visto gracias a ti me contratan me llama un amigo con el que había trabajado mucho anteriormente como realizador y me dice mira nos han encargado la gala del fútbol es la segunda vez que la hacemos y es un premio que se dan los futbolistas entre ellos vale vale a mí pues donde haya que ir voy y me dicen no y queremos que lo hagas tú para que dice porque los futbolistas son muy aburridos van obligados a los premios estos a ellos no les importa porque no es el balón de oro ni nada son es un premio yo te lo voy a ti y tú me lo das sí es una churrada pero bueno tiene mucha trascendencia internacional porque claro Cristiano Ronaldo Messi no sé qué vale pues muy bien total que lo hacemos y es en directo se televisa en Latinoamérica Hispanoamérica sabes en el mundo entero yo uy qué bien qué bien total que me dan un guión el mismo día que yo digo a ver el mismo día el mismo día por la mañana que yo ya como de largo no mucho no mucho no mucho era lo típico una entradilla con muchos chistes y luego dar paso a mucha gente que entregaba unos premios y otros y el mismo día o sea no me llega el guión hasta el mismo día por la mañana y yo veo el guión y digo qué mierda tenemos que hacer algo sí era bastante malo era bastante malo pero aún así salud pero aún así no puedo dejar toda la responsabilidad en los guionistas fue un horror fue un horror o sea hay unas imágenes las más famosas que yo creo que esas si las buscas las vas a encontrar que es que hago un chiste a Cristiano Ronaldo con Cristiano Ronaldo allí presente en cuerpo así como con su señora esta como se llamaba bueno como se llamaba porque ya no es la misma claro yo es que no una prísima muy modelo que luego ya viendo también informando habían tenido una bronca en el fotocom lo habían hecho también así como algo como que se veía que estaban muy enfadados entonces yo hago un chiste bastante malo diciéndole bueno Cristiano que sepas así un poco un poco como provocadora sabes muy feo todo le digo algo así como eres el hombre que más veces he visto en calzoncillos porque hacía unos anuncios de calzoncillos creo pero el chiste no valía para nada y lo peor de todo era que la cara de Cristiano recibiendo el chiste que no había entendido nada con la señora al lado mirándolo como ya verás con la que te va a caer cuando llegues a casa o sea era fue todo horrible 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 un fracaso absoluto no se reía nadie todo ellos estaban todos con sus teléfonos así solamente se levantaba el que al que le daban el premio no sé ni se aplaudían unos a otros sabes o sea era fue una cosa muy demencial ni siquiera se aplaudían cuando salían no 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 aplaudieron los tres primeros premios luego ya era ellos estaban ahí con sus cosas con no sé qué y fue un fue horrible fue horrible y te vas remando como como remaba pero en barro sabes era como no no había sino una ciénaga una ciénaga de humor me iba ahí quedaba muy mal muy mal muy mal y llegué a casa y y pensé uff he perdido la chispa sabes ya está ya no soy ya no soy ya no soy humor ya no soy humor ya no soy humor ha abandonado mi cuerpo yo ya era como calabaza soy un no soy una vasija vacía ya está de risas me había quedado sin sin charm que luego no es verdad porque no sé qué hice al día siguiente ah no al día siguiente tenía que hacer una fiesta privada para no sé qué y fui allí como abrazando los pies sabes diciendo no 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 ya no ya no y no no y salió muy bien entonces dije ah vale entonces no es una cosa mía claro pero yo creo que pasa mucho en la comida pero es un fracaso espantoso alguien lo ha resucitado hace poco en redes hace un mes o así en plan de mira esta gilipollas y tal yo lo volví a ver y digo guau es que vaya tela es un espantoso espantoso pero si que esto para mucha gente en el mundo de la comedia llega estos momentos aparecen en momentos de tu vida que dices pues igual me lo dejo y me saco la carta veterinaria por ejemplo porque evidentemente ya está se acabó se acabó el superpoder se acabó la gracia y ya no valgo para esto sí claro pero bueno supongo que eso pasará en todas las profesiones lo que pasa es que lo nuestro es más lucido pero hombre es doloroso yo me lo tomo todo a mucha risa pero pero da mucho dolor es una profesión donde tienes que hacer unos malabares con el ego que flipas porque tienes que tenerlo super afilado para salir delante de un montón de gente y defender algo que has escrito o que te hayan escrito da igual pero tienes que el ego ahí tiene que estar yo soy la leche y a comernos a todo el mundo pero luego tienes que bueno fíjate yo soy la leche y a comernos a todo el mundo yo nunca nunca he pensado de eso vale o sea sé que hay personas que a la hora de actuar o incluso a la hora de dar una conferencia si son especialistas en automoción tienen este recurso que es como muy yankee ¿no? de a por ellos vamos a tú puedes eres el mejor como que es como de boxeador ¿sabes? también así de vamos vamos Willy vamos a machacarle yo siempre he pensado voy a hacer que se lo pasen guay ¿sabes? nunca he tirado no voy a decir que no tengo ego porque claro que tengo pero nunca he tirado de oh yo soy la hostia y lo voy a demostrar ¿sabes? no siempre he pensado venga voy a hacer que esta gente se ría de verdad se lo pase bien igual en voy a hacer que se lo pasen guay está el hecho de decir yo soy la persona que es capaz de hacer que se lo pasen guay o sea sí sí contad conmigo estoy aquí bueno y cuando además tienes la cadencia de que a mí me pasó al empezar a presentar el club de la comedia yo salía al escenario y recibía una ovación gratuita sin empezar a hablar que claro comparado con con los primeros años de monologuismo anónimo yo decía o sea es que esto es seguir en coche de caballos ¿sabes? o sea esto es soy la reina del orgullo ¿sabes? o sea esto es facilísimo la gente está por mí claro te pasa que con los futbolistas que no están por ti y dices adiós que están por ellos ¿qué ha pasado? que se han roto las ruedas de la carroza era una calabanza todo el rato ¿no? este rollo claro quiero ir al melón que había salido antes que es lo de que cuando tú tienes tu momento más álgido de casito de que te hagan casito no está la opción de que la gente te diga de forma anónima a ti lo guay que les pareces o la mierda que les pareces no existía esta forma de comunicación bidireccional solamente era de una dirección yo hago cosas tiro y como mucho un crítico en un periódico puede decir algo o alguna cosa así ¿no? que ya era ¿te ha pasado alguna de estas? oh sí 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 a mí por ejemplo Bollero me odiaba ¿por qué? pues no lo sé pero sí sí o sea escribía Bollero odia a mucha gente también Bollero sí sí él es muy de odiar es un hater es un hater es un hater es el hater 1 pero sí sí pues no sé por qué ostras no 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 le caía nada bien cuando estaba yo en Noche H él estaba escribiendo en el mundo y no hacía solamente crítica de cine sino también de tele bueno escribía lo que le daba la gana criticar por lo que sea pues claro y entonces escribió un artículo una columna que se llamaba Sin química con la H o sea que ya de entrada era como no no la entiendo ¿sabes? o sea esta tía a mí me deja frío vale o sea no y entonces hablaba de que no de que no haya manera y que además mi voz le molesta sobremanera joder sí entonces yo llego a la redacción y me dicen ¿has leído lo de lo de Bollero? y lo leo y digo hay que ver este hombre que hay que ver el tío ¿no? que suyo es claro pero claro es que Bollero hacía un programa de cine en Canal Plus y estábamos en el mismo edificio y fíjate que preciosa es la vida ¿no? yo acabo de leerme esto voy a bajar a maquillaje que era donde está en la planta abajo donde están los platos es abajo de la redacción y veo que sube Bollero por la escalera vale y estando yo más alta por la cosa física de que yo bajaba y él subía digo hostia que momento ¿no? y entonces él me o sea claro él va subiendo la escalera ve que viene alguien levanta la mira me ve se queda parado y yo paso a su lado sin detenerme y le digo buenas tardes le susurraste ¿por qué? para que no le he molestado y buenas tardes buenas tardes y nunca más nos hemos vuelto a encontrar me parece pero no es la vida preciosa me parece muy bonito la verdad la vida es preciosa es muy guay sí la verdad es tan preciosa que esto quizás en ficción parecería forzado hay un montón de cosas además que te pasan y que dices si te lo cuento es que no sé si contártelo porque es que para hacer que te lo creas va a ser más difícil que yo ya saberlo eso es lo típico del productor dice esto no es creíble claro esta secuencia hay que cambiarla esto no es creíble exacto entonces tú como ves esta progresión ¿no? hay un momento en que te das cuenta de que bolleros somos todos es verdad mira eso es una buena frase bolleros somos todos sí 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 y qué capacidad de odiar claro exacto o sea a mí me maravilla y me espanta partes iguales porque porque es muy cansino pero más que preocuparme que la gente se desahogue desde su casa porque pienso que es verdad que hay mucha soledad y hay mucha tristeza y a la gente le va mal y la gente yo creo que tiene menos amigos que nunca o sea el mundo el mundo de la comunicación absoluta nos ha hecho estar mucho más solos todos pasamos mucho tiempo merendando información vacua en un porcentaje muy alto y yo creo que hay mucho mucho descontento y hay mucha rabia y unas situaciones sociales bastante de bastante penuria entonces fíjate hasta casi me parece bien que la gente tenga un instrumento de desahogo que además piense que a otra persona le puede hacer daño o sea que la capacidad de dañar nunca hasta ahora se había podido dirigir tan concretamente o sea si a mí alguien me llama gilipollas es probable que yo lo lea ¿no? o sea y eso tiene un punto de morbo que entiendo que entiendo que por que exista lo que me da mucha mucha rabia es que los medios de comunicación importantes se alimenten de lo mismo pero muchísimo eso es lo que a mí me aterra y en la precariedad del periodismo es lo que me preocupa realmente porque al final no tenemos ningún sitio donde aferrarnos para informarnos objetivamente porque todo se mueve a través de clickbaits de visitas y de hecho en las redacciones de los periódicos lo más importante ya es la parte digital y las visitas y los clicks entonces yo sé que para los periodistas es un momento horrible porque también tienen que estar ahí hilando fino para dejar el titular de una manera tendenciosa que no se entienda del todo para que la gente entre para que la gente clique pero coño es una falta de es una falta de profesionalidad y de moral y de ética profesional muy grande pero no solo con la parte de los clickbaits yo he visto varios artículos cuando yo entrevistar a alguien y te vas documentando para ver y en alguna cosa que puede ser como más conflictiva o polémica que haya salido hay una parte siempre de las noticias ahora que pone la gente en twitter ha respondido de estas maneras y pone Alfonsito 29 vaya mierda y eso es parte de la noticia la captura con enlace incluso para ver el comentario original en twitter luego entras a ver ese perfil de esa persona que ha comentado eso que han usado para una noticia y lo siguen 300 personas y han elegido ese comentario porque claro y es como que cojones si pero ese Alfonso 25 al final ha tenido un momento de gloria en su vida entonces estás fomentándolo claro es como en Estados Unidos había una cosa que decían de empezar a solamente llamar por número a la gente que hacía masacres masivas en institutos o en lugares públicos para no darles ese momento de fama para no incentivar que otra gente lo hiciera y aquí igual es un poco eso en plan ¿por qué estamos tan incentivando el odio anónimo? y aunque fuera sin anonimato pero el odio anónimo es muy curioso porque igual que antes decíamos cuando todo el mundo es susceptible de ser paparacho por tener simplemente una cámara en el teléfono y poder todo el mundo es susceptible de ser periodista por un día ¿sabes? o ¿por qué hemos dado este poder? pues al final es eso es los medios de comunicación que no saben ni por dónde les viene el bofetón tal cual porque claro todo está cambiando mucho entonces o se reinventan o pero bueno igual que la televisión también o sea la televisión tal y como la conocíamos está llegando a un punto igual que pasó con la industria discográfica o sea cuando empezó cuando empezó internet y tú podías escuchar toda la música que quisieras sin pagar la industria discográfica se echó las manos a la cabeza dijeron que iban a morir de hambre los músicos que nadie iba a ir a los conciertos y lo que pasó era que había un montón de miles de personas intermediarias entre el músico y el y el escuchante que pues han tenido que desaparecer es como no vamos a poder seguir robándoles de la misma forma a los artistas porque ya no se puede no es un poco así es como yo lo he visto y se ha tenido que renovar mucho es como si de repente en la industria musical sacaras como si en España sacaras a los aforados venga va ya no esto ya no se puede esto ya no se puede sostener ha pasado mucho eso también es que es normal que conforme avanzamos tecnológicamente tenemos que avanzar a nivel también industrial a nivel de producción a nivel de distribución es que hay que cambiarlo pero bueno igual que el consumo de audiovisual se ha cambiado completamente muchísimo muchísimo yo todavía no entiendo como se pueden mantener las televisiones en abierto o sea quien ve la televisión ay me voy a ir a casa que a las nueve y media empieza la tortuga de la suerte la tortuga o sea no quien nace ya no sé yo llevo años sin encender la televisión claro es como hemos pillado esta parte de internet y la vamos a reproducir sin parar y si la ves bien y si no no es verdad que todavía hay mucha gente que ve la televisión sí claro y que se mantiene gracias a eso pero claro ya no ni siquiera los datos de audiencia son son reflejo de la realidad del consumo vaya o sea es que es todo muy marciano yo quiero ver que luego que se estudie si ha habido una correlación directa entre el COVID y la bajada de audiencia en televisión no solamente porque la he descubierto a gente mucho tienes material para ver mientras que estás aburrido en casa y empiezas a yo conozco mucha gente que se ha dado de alta en HBO en Netflix por estar encerrada y no tener que hacer pero luego también la otra por muy triste y jodida que suene es que la mayoría de gente que ve la tele es gente vieja y la mayoría de víctimas que hemos tenido durante todo esto que ha pasado es gente vieja entonces no sé si había habido una bajada importante de esa audiencia pues esto vamos a abrir esta investigación hay que ver si esto hay una correlación vamos a hacer un estudio a ver si que pasa vamos a quedar luego cuando apaguemos aquí nos vamos a ir a un estudio con papeles en una mesa y lámparas estas verdes y nos ponemos ahí a ver nos vamos a poner ahí a ver que ha pasado quiero hablar de cosas bonitas se puede fumar no digo en la habitación esta donde vamos a hacer el estudio si pero como si quieres fumar ahora no 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 ahora no pero eso si no es lo que tú llegas no porque pienso que vamos a tener que pasar muchas horas si 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 y como es así tanto tanto me ha parecido tan siglo XX si 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 hay que tiene que haber humo pero además tú entras y ya está la pizarra con las cosas con hilos y tal y ya hay unos ceniceros con el cigarro encendido tú solo tienes que llegar y lo pillas exactamente o sea es como es lo tenemos bien preparado muy bien muy bien pero quiero hablar de cosas actuales y nuevas y futuras bonitas empezando por Vintage oh que maravilla Vintage porque claro me parece una rotura de universo en tu caso desde venir de la comunicación el entretenimiento la comedia y tal y cual a me meto en la música ahora en este momento bueno fíjate fue justo antes de que nos metieran a todos en casa y que dijeran que no se podía bailar que dije claro claro me hemos dado con un buen momento pero como nace el bueno es una para quien no conozca Vintage haces un grupo que haces versiones tenéis canciones propias también no 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 la de la enfermera no es propia oh no conoces enfermera de noche no oh que joven eres ¿de quién es? hombre de la mode no pues no yo pensaba que era vuestra que va es uno de los grupos más espectaculares más intensos e interesantes de los años 80 vale de España pues no conocía yo te lo había atribuido totalmente a ti oh pues escúchate busca la mode porque es espectacular vale perfecto es que se hacía una música tan buena y estáis como trayendo cosas así más eso ochenteras early 90s en realidad hacemos siglo XX versiones de siglo XX en electrónica porque como nos juntamos un señor que toca teclados un DJ y yo que no sé tocar nada pues entonces hacemos decidimos que íbamos a hacer este tipo de invento ya cantabas tú antes por diversión yo he cantado siempre porque soy muy cantarina porque me gusta mucho cantar pero nunca lo había hecho profesionalmente y y mira pues empecé a juntarme con 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 gente que toca con regularidad empecé a cantar y dije ay que me encanta muchísimo cantar es que me gusta mucho y y realmente también estaba la excusa de de mira mi hijo ya es un poco grande y a lo mejor me apetece volver otra vez a salir más ¿sabes? y bailar sin tener que luchar por el espacio porque como estoy en el escenario puedo bailar con mucha con mucho más sitio es la zona más VIP es la zona más VIP es la zona más VIP de un concierto siempre antes de antes de de ser monologuista de presentadora cuando hacía el espectáculo de cabaret con mi amiga con Isa Romón siempre pensé sí esto está muy bien pero no hay nada como ser cantante de rock and roll o sea ser estrella de rock and roll tú ya puedes ser el mejor monologuista del mundo pero yo decía sería guay que tú digas empiezas el chiste y te lo acabe la gente ¿sabes? ¿sabes? en plan pero eso solamente puede suceder si eres rock and roll star una estrella de la música y fíjate que pensé me acuerdo que una vez le dije a mi amiga en realidad yo lo que quiero es ser rock and roll star ¿sabes? pero no lo había dejado y aparcado pues porque como me había estado liando con cosas y vintage surge de nuestra diversión y de poner a la gente a bailar realmente porque otra cosa que no me gusta mucho a mí es ir al gimnasio me parece en un sitio mal oriente y que a mí sudar no me suele gustar mucho y sudar en grupo me parece una ordinariedad sudar en grupo no me gusta no me gusta que oye que a la gente le guste muy bien cada quien que diga su forma de sudar cada quien con cada lo suyo pero pero sí que me mira disfrutamos tantísimo ensayando y trabajamos durísimo de hecho lo único que hemos hecho cuando ya se nos permitió salir de los hogares ha sido mantener nuestra cita semanal de ensayos y cuando empecemos a hacer conciertos pues tendremos que hacer conciertos pues de 6 o 7 horas de todos los temas que hemos hecho que hemos hecho que hemos versionado nuevos porque hemos tenemos una cartera de temas espectacular joder pero es súper chulo es súper chulo y además eso sí que lo hacemos sin ninguna pretensión o sea sería genial que viniera cuanta más gente mejor pero si no tampoco pasa nada ¿sabes? es un es una paja compartida exacto ¿cómo ves la la asimilación de la gente de esto de conocerte de una manera y verte en esta otra faceta ves como que la peña se extraña le parece bien está todo como a favor de obra a la gente le parece bien todo yo creo tampoco estoy esperando yo a escuchar a ver qué les parece o sea yo esto lo hago de verdad que es una cosa muy sin pretensión de o sea no me quiero hacer famosa como cantante es un entretenimiento compartido pero pues claro que habrá gente que dirá mira la gilipollas esta ahora también esto otro ahora la musiquita tan cantante queda bien que se habrá querido luego hay gente que pues que lo ve y que se encuentra porque tampoco es que hagamos bueno no hemos hecho muchos conciertos porque nos ha tocado de pronto todo el parón pero pero la gente se sorprende bastante dice anda pues no sabíamos que cantabas también yo pues sí pues sí pues mira y si quieres hacemos punto de cruz sabes es que a mí me gusta mucho claro ir variando la otra cosa que es que bueno este programa nuestro que compartimos casa tú y yo porque nosotros estamos en podimo o podimo y yo ya no sé ¿cómo se llama eso? podimo podimo yo digo podimo así como podimo y así que quede y que cada uno que ponga la tilde donde quiera yo he estado mucho tiempo diciendo podimo y resulta que y que es podimo es que no hay acento es que no lo sé es que no hay tilde es que son daneses es que son daneses los que le han puesto nombre pues entonces podimo 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 yo que sé bueno estamos ahí llegas a tú tú no me conoces oh eso que chulo que me parece muy guay y sabía no conocía mucho de esto hasta que ahora pues buscando documentación para enriquecarte y me he encontrado con ello y me parece como o sea chulísima la idea es muy chulo esto es un esto es un proyecto de la BBC que se hace para darle un sitio un lugar y un micrófono a los adolescentes todo el mundo parece que lo sabemos todos los adolescentes pero en realidad no sabemos nada y entonces es muy guay cuando a mi me proponen a mi me proponen directamente ser locutora del estudio que se hace con ellos de las conversaciones que se tienen entre ellos y yo dije ah pero no no quiero poner yo solo la voz yo quiero estar presente en las charlas de hecho me hubiera gustado moderarlas pero me dijeron que igual se iban a sentir demasiado intimidados pero si estuve presente si que supieran ellos que estaba en todas las en todas las conversaciones que tuvieron todos los grupos de adolescentes que que conformaron el podcast y y es la verdad es que es chulísimo y es muy interesante escuchar a los adolescentes que es lo que les pasa y que es lo que opinan sobre sobre espiritualidad religión sexo fobias adicciones el acoso también es el que más me escuché me diría así un par está chulo y es guay también porque a veces también pasa esto que cuando tú vas creciendo te olvidas de la consciencia real que tenías de todo cuando eras más joven y cuando eras un niño o cuando eras un adolescente te olvidas muchísimo de que ahí eras un ente pensante con ideas con un montón de cosas y además con muchísimo sentimiento y un sentimiento muy fuerte sobre las cosas que te están pasando muy a flor de piel yo creo que es el momento de la vida en el que más sensibles y sensitivos estamos y en el que se nos exige desde la sociedad que no lo seamos o sea que niño o niña no se le dice mira el pavo que tiene a ver si se le pasa ya sabes es como una cosa como que tienes que superar como que no como que es feo como que tienes que ocultarlo y fíjate que a mí cuando me proponen hacer este esta participación en el podcast resulta que me han operado y soy menopáusica de la noche a la mañana hostias sí que es un que también es otro es otro momento por eso yo de pronto digo me interesa muchísimo la adolescencia porque de pronto también es otra etapa de la mujer que hay que ocultar que es como no 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 que no se sepa o sea ya estás para talleres ¿sabes? o sea ser menopáusica el horno perdió el fuego sí ser menopáusica significa que ya estás absolutamente fuera de todos los mercados y que además es feo decirlo claro tal cual ¿no? o sea cuando una persona a mí alguna vez me han llamado menopáusica intentándome insultar sin saber que lo soy vale porque es como de ah esta vieja loca sabes menopáusica o sea tiene todavía un sabor total absolutamente podrido y de hecho sigo en conversaciones con Podimo para o Podimo o Podimo Podimo para hacer igual que hicimos con adolescentes hacerlo con menopáusicas porque nos pasan muchas cosas y al final es un trastorno hormonal muy parecido al de la adolescencia o sea yo me he visto con unos ataques de ira con unas ganas de que te dejen en paz con unos cambios de humor aparte de los cambios físicos que suceden en esos dos momentos de la vida que ostras de pronto es como que entiendo mucho a los adolescentes sabes que me he visto muy me he visto con la capacidad de comprender muchas cosas en todo el jaleo hormonal que además es algo absolutamente involuntario que no lo puedes no lo puedes remediar pero lo que yo pienso es con tu capacidad de observación esta experiencia vital si montas un show de esto se peta si no porque no está pasando esto venga pues lo hacemos también después de lo de la investigación de los viejos muertos que no ven la televisión porque han muerto hacemos el del show menopausia señora loca menopáusica es un nombre buenísimo señora loca menopáusica yo voy a verlo tú vienes de verdad venga pues con que vengas luego además puedo cantar entre medias unas canciones de vintage y hacemos ahí señora loca menopáusica venida cantante haces de tronera de ti misma venga ostras pues mira igual mientras que entras la peña estás ahí y luego y luego haces un tema un par de temas más cuando ya están sentados y empieza tienes ahí un show de la hostia tenemos no es muy importante mira está muy bien hacer risa pero es muy jodido porque no hay es como siempre el mundo de la mujer y la medicina de pronto dices a ver que es que esto le pasa a todas las mujeres en algún momento o sea con más o menos virulencia pero todas las que nos han muerto van a pasar por este por este trance que es un trance físico y no hay hay poquísimos estudios médicos hay poquísimos remedios hay poquísimo poquísimo investigado y esto es tremendo porque yo estoy convencida de que si los hombres tuvieran la menopausia estaría ya habría medicamentos estupendos para quitarte los sofocos o estos ataques de 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 rabia es que la verdad es que es bastante duro es como con los anticonceptivos que hemos hablado también aquí alguna vez es el hecho de decir oye pero dame una misma pastilla vale tú dime las contraindicaciones igual que voy a estar unos días tal pero igual pues hey ya lo hago yo claro o un mes yo un mes tú si nos vamos compaginando hacemos algo no no pues la menopausia no se puede prestar o sea no eso no se puede no se puede o sea por lo menos hasta ahora en el mundo médico conocido no hay pitopausia claro no 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 aparentemente de lo único que nos libramos es de la próstata en realidad eso es claro pero es que el mundo de la naturaleza femenina es sin entrar en patriarcasmos ni en nada de esto el mundo de la naturaleza femenina es bastante duro hostia yo flipé cuando cuando con 18 años o sea así pillé papitoma que yo me asusté muchísimo y luego ya pasa o sea como que le va pasando a la gente que te dicen no 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 pero tienes suerte que has pillado has pillado el bueno que es el que te hace una verruguita pero si tuvieras el malo a ti no te hace nada a ti no pero si se lo pegaras a una tía igual tiene cáncer de útero claro y es como ¿qué? o sea algo que a mí o sea es exportador claro algo que a ti no te igual no te enteras o te ha generado pegaña molestia a una persona puede llevar a matarle o a generarle es loquísimo y de hecho no sé no sé ahora pero hasta hace poco ahora lo desconozco pero hasta hace poco no había no entraba en la vacuna del papiloma no entraba en el calendario de los niños de vacunación solo en el de las niñas cuando sois los hombres los que claro que lo los que lo transmitís claro claro ¿cómo te quedas? muy loco ¿verdad? me quedo muy loco es maravilloso mira de hecho además esto me viene muy bien para introducirlo de lo último de lo que quería más o menos tirar y hablar de verrugas sí justo justo quería hablar ¿cuándo es la última vez que has tocado un sapo? es la última vez que has chupado que has chupado un sapo pero no quería hablar de que no sé si con todo esto que hablamos de bueno quizás habría un show que puedes meter hablando de estas cosas o no pero el montar historias y contar historias de una forma diferente ya hemos hablado de que escribir te da un poco de palo de que el show no, pereza pereza absoluta pero luego me consta sin hablar del proyecto en concreto de que tenías como ciertas ganas de dirigir cosas y de estar en la parte de atrás de las cámaras es que me gusta mucho mandar y sobre todo eso lo dices como algo súper bueno me gusta mucho mandar a ver sin pecar de fatuidad ya he tenido mucha experiencia y he visto mucha gente o sea he trabajado mucho con muchos equipos y yo creo que dirigirse me daría bien de hecho soy muy buena arregladora cuando voy a ver un espectáculo de algún amigo amiga o cuando voy a ver cualquier tipo de show o de producto audiovisual me doy cuenta donde está la posible mejora entonces yo creo que sí yo creo que el siguiente paso es dirigir porque además si diriges no sales tú y ya está muy bien también de tanta exposición y de tener que estar todo el rato dando la cara llevando la bandera de los proyectos entonces con Alex de la Iglesia y Carolina Bank surge la posibilidad de poder dirigir una película y yo creo que sí que lo voy a hacer pero esto no sabemos nada más han salido hay unos nombres que llaman la atención ha habido gente que ha estado escribiendo en su casa a las horas a las que hay que ponerse a escribir y estamos en ello muy bien pues esperemos que salga de bueno ahora nos vemos para lo de la para lo de los viejos y lo del show acabamos esto recogemos hacemos lo del show de las menopáusicas hacemos lo de la televisión sí y ya está sí de momento lo tenemos si se nos ocurre algo más por el camino pues lo hacemos también si encontramos levadura pues hacemos pan oh no espérate espérate oh no espérate uy espérate es que me he olvidado una cosa muy importante vale que es presentarte en listas a las elecciones oh no claro es que esto perdóname que me lo había dejado te imaginas que hubiera sido presidenta de España que le falta a esta mujer eso está pensando que le falta hacemos un partido no espérate ya ha habido un partido aquí que pasa con el partido H bueno que pasa con el partido H es que esto fue una locura porque resulta que empieza una temporada nueva de noche H y entonces el equipo de dirección dice a ver que hacemos para hacer la promo de esta nueva temporada hacer ruido y tal y como era un año de elecciones pues se les ocurre la fantástica idea de presentarnos a las elecciones y digo mira chicos o sea vamos a ver muy bien vuestros rollos ¿sabes? sois súper creativos muy divertido pero que necesidad no sí 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 vamos a hacerlo a cuatro le parece fenomenal sí 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 ah qué divertido y entonces vamos a un notario nos tenemos que hacer constituir como lista y vamos todos los muñecos como les gusta llamarnos a los de producción o sea yo como la primera Castella Queque Marta Nebo Ritmo todos los que había ahí pim pam pim pam pim pam y todos los redactores todas las guionistas ¿sabes? todo el mundo lista y yo digo bueno vamos a ver que una cosa es que la broma y que estaba muy bien porque claro íbamos desde dentro del sistema electoral íbamos viendo cómo funcionaba la cosa porque realmente si tú yo con estar empadronado en España tú puedes presentarte a unas elecciones como para la presidencia luego ya está la pasta y toda esta cosa sí hace el publi y que te vea mi promo y bueno pues jugábamos con esta jugábamos con esta tontería que claro no es una tontería claro ¿qué pasó? que llegó un momento en que ya estábamos cerca del día de las elecciones pues como una semana o algo así y digo vamos a ver a ver si encima vamos a sacar unos votos y también desde la cadena dijeron oye ¿qué pasa con esto? que igual lo sabéis sabes que si igual se os ha ido la olla y yo también les decía digo os estoy diciendo que me gusta trabajar poco a ver si ahora voy a tener que ir voy a salir diputada y voy a tener que estar en el congreso ahí todos los días que luego ya me he dado cuenta que no porque ahí no va ni Dios pero bueno yo hubiera ido o sea yo soy tan responsable que hubiera ido allí al escaño y entonces claro retiramos la candidatura y es verdad que se nos había olvidado y tal retiramos la candidatura pero claro retiramos la candidatura con tan poco tiempo que en los colegios electorales había papeletas del partido H ya estaban impresas estaban impresas y estaban ya extendidas por los colegios electorales y sabes si se llegó a votar si hubo gente que tenéis alguna constancia sí no sé cuánto pero desgraciadamente claro fueron considerados votos nulos porque la candidatura estaba retirada pero yo tengo en algún libro tengo un tengo una una papeleta claro si es que además si hubieran salido votos suficientes porque claro evidentemente no habría salido una votación súper grande pero si salen votos suficientes tiene que ir la cabeza de listas que serías tú y el resto de gente no claro entonces es una movida claro es que qué movidas es que divertido ¿no? ¿y qué llegaste a ver del proceso electoral desde dentro cuando estabais haciendo esto? pues no me acuerdo muy bien pero bueno era divertido porque nos mandaban nos mandaban como comunicados al final quedó un poco en agua de borrajas porque la idea era muy buena que era incluso hacer mítines o sea hacer como espectáculos en directo del programa fuera del programa disfrazado de mítines y tal pero quedó un poco todo en agua de borrajas al final no lo usamos nada más que como para la notición así primigenio y no y ya luego pues lo desestimamos esta no me quería quedar yo sin hablar sin haber hablado de esto menos mal que salió Zapatero y no salí yo porque también le toman unos años te llega a tocar a ti y te habrías comido algo interesante yo creo que no hay nada más más alejado de de mis objetivos profesionales como la política tienes que tener mucha voluntad de servicio y mucha no sé y mucha falta de escrúpulos ¿no? y y mucha y es todo muy cansino es todo muy cansino porque yo creo que los políticos están tan alejados de la vida real de la realidad en general que que no no yo creo que yo creo que eso ves otra vez lo de las cavernas todos y empezar otra vez desde cero y que eso sea un poco también un poco más razonable porque es una puta locura si la verdad que no más complicado pues menos mal que te libraste sí eso no lo haremos te iba a decir hacemos lo de la lo de la gente muerta lo de show y montamos un partido político pero eso ya lo quitamos eso ya no hace falta si quieres montamos un partido una liguilla de algo pero una liga va de mano en mano sí yo qué sé de de ping pong ping pong me gusta también a mí también soy muy buena eres buena en ping pong soy muy buena hostia hay que ser cuidado porque hay que tener unos reflejos ahí pero eres de moverte mucho o más estática ahí todo brazos porque ahí hay escuelas ahí bueno hombre depende del contrincante pero hay quien está pero claro tú pillas la pala como bien en plan conforme la mano te viene o de estos que no pillan al revés y vas haciendo ah no esto de no 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 soy clásica conforme la palma sí pues yo no yo voy un poco voy jugando a ver qué pasa mucha muñeca ¿no? sí mucho de tirártela al revés y haciendo vueltecitas para joderte un poco hombre ya eso yo también pero vale pues tenemos pendientes ahí un partido de ping pong tenemos un ping pong vale eso es el inicio ping pong primero el partido de ping pong luego bueno mira podemos hacer la mesa de ping pong que esté ahí sí para los desahogos ¿sabes? pero tampoco vamos a estar ahí que luego se coge mala postura claro también es verdad para ir haciendo como un poquito de un poquito de estiramiento y luego volvemos a investigar sobre la perfecto y luego la menopausia y luego la menopausia y luego la menopausia y luego la menopausia y luego te gritan así claro porque tengo desde que soy menopausia tengo mucho ya se me está pasando un poco pero fíjate de pronto he encontrado un placer increíble en decir muchísimas palabrotas ¿pero en qué momentos? pues en momentos en que te viene el sofoco y que y y no una necesidad de 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 blasfemar ¿pero yo síndrome de Turet? sí joder mierda hostia puta ya 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 que te llena y que te y luego dices que no está pasando ¿pero con gente delante? sí no no con gente con gente además me encantaría por dónde podéis venir un momento al salón que tengo que tengo que decir unas cosas hay gente sentada mierda mierda puta gracias ya hay que comer todo el coño venga ya está ya está venga haced vuestras cosas he pedido en estos dos años he pedido muchas veces perdón a mi familia bueno está bien ya estoy mejor ya estoy mejor realmente de verdad que es es muy preocupante esto la investigación la investigación médica la hacemos a la vez que lo del espectáculo es que creo que es absolutamente producente que se haga de esta forma yo creo que hay que hacer nos va a agregar cosas sí Eva muchas gracias muchas veces nos veremos en algún otro momento espero yo creo que sí yo creo que sí ya como ya nos hemos puesto cara claro exactamente es importante y a mí me gusta dejar un poco el marronazo de despedir esto porque nunca sé cómo hacerlo a gente que viene entonces yo despido sí da igual lo que digas la cámara general es esa de ahí que es donde nos quedamos te pongo el micro aquí un poquito más adelante para que y ya está puedes decir lo que lo que tú quieras queridos oyentes y videntes del sentido de la birra ha sido ha sido un placer excelso estar aquí espero que para vosotros también lo haya sido y para vosotras y para vosotres para todas las letras del alfabeto así que escuchad a este muchacho que que no veas cómo se enrolla llevamos aquí toda la vida llevamos un avión yo me voy a marchar ya a mi casa o a lo mejor por ahí gracias y adiós hasta luego Eva y por favor escucharos tú no me conoces en Podimo que os va a flipar pero si te has pedido ya ¿de qué? que ya he despedido pero si he hecho el post despedida ah vale pues entonces nada y ya está o sea que es el de la última palabra tiene que ser claro tengo que sí tengo que hacer eso ok ya está adiós chau 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 chau